Estamos felices de estar aquí en este lugar Es porque el Señor nos ha tomado en cuenta Para su gran plan de redención divina, amén Por su gracia nos dio el entendimiento Que no solo de pan el hombre va a vivir Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, amén Aleluya Está escrito no solo de pan el hombre vivirá Sino de toda la palabra de Dios Y por su palabra Él dio a su Hijo en el Calvario Pagó el precio del pecado Por ti y por mí Él levantó al enfermo de su lecho Dió vida a los muertos Dió esperanza a los que no tenías Puedes tener la victoria Dar libertad a los cautivos Él dio vida a ti y a mí Aleluya Aleluya Eso es la gran realidad Aleluya Una palabra fue rota en el edén Por eso cayó la creación Más tomar cada palabra Para regresar a Dios Y por este mensaje Toda la palabra ha sido revelada Y a través de su poder Vamos a vencer Habló a existencia Las ardillas Tormenta Regresa a tu lugar Pesecito Jesús Te da la vida Por su palabra Desapareció el Señor Dios salvación a los muchachos Él dio vida a ti y a mí Por su palabra Por su palabra Por su palabra Habló a existencia Por su palabra Por su palabra Tormenta Regresa a tu lugar Pesecito Jesús Te da la vida Por su palabra Desapareció el Señor Dios salvación a los muchachos Él dio vida a ti y a mí Por su palabra Por su palabra Él dio vida a ti y a mí Por su palabra Él dio vida a ti y a mí Sí, Señor, amén Aleluya Hay un motivo para estar Contentos, felices Por su gran amor Amén Su palabra Vamos a inclinar nuestros rostros Amado Padre Celestial Estamos agradecidos Señor En esta noche Reunirnos aquí, Señor De tantos lugares Gente reunida aquí, Padre Y se vuelve tan especial, Señor Por causa de que sabemos El propósito Por el cual nos reunimos aquí, Señor No es en el nombre De alguna organización O para engrandecer Algún hombre, Padre Si no es, Padre Con el mejor objetivo Por el cual alguien Se pudiera reunir Que esa es Tu palabra, Padre De venir a conocer Tu palabra De venir a oír De tu palabra, Señor Mío Es el mejor Objetivo Motivo Por el cual alguien Se podría reunir, Señor Es la mejor inversión Que podríamos hacer Sea dinero Sea tiempo, Padre Invertir nuestra vida, Padre Es en tu palabra, Padre Tu profeta Nuestro Señor ¿Cuál era la real necesidad, Señor Para el mundo entero, Señor? Y el mismo se incluyó Dijo yo Siendo un predicador Siendo un profeta Mi gran necesidad Es la palabra de Dios Y esa es la necesidad Dijo de cada ama de casa De cada joven De cada niño De cada padre De cada uno Sea predicador Diácono, músico Quien sea, Padre La real necesidad Del mundo entero Dijo es tu palabra, Padre Porque tu palabra Es la verdad Tu palabra Es la que nos lava Tu palabra Es la que nos hace libre Tu palabra Es la vida eterna, Señor Con ese objetivo Nos acercamos a ti, Señor Con ese entendimiento De que por qué Venimos aquí Para oír tu palabra, Señor Señor, pedimos Que tú tomes el control De estos servicios Para que se lleven a cabo, Padre Y Señor mío Que tenga un gran impacto En el mundo invisible De cada hijo de Dios, Señor mío Que viene a buscar Una liberación, Padre Que viene a buscar Un cambio, Padre mío En sus vidas En su mundo invisible Una realidad Del cristianismo, Padre No ser fanfarrones de fe Ser fanfarrones del cristianismo, Padre Viviendo una vida contraria A lo que tu palabra Promete en esta hora, Señor De lo que será la novia En el tiempo del fin, Padre Queremos ser sinceros, Padre Queremos acercarnos, Señor mío A tu presencia Como fue, Señor mío Este gran profeta Isaías, Señor Acercarnos a tu presencia Y poder saber Que nuestra condición Está errada, Señor Señor mío Que necesitamos, Señor mío De esos grandes carbones Encendidos, Señor Que saque toda la inmundicia Dentro de nosotros, Padre Cada pensamiento errado Cada doctrina errada, Señor Cada cosa contraria A tu palabra, Padre Para poder salir Y profetizar tu palabra, Padre mío A las naciones, Señor mío Porque esa es la real necesidad Para el mundo entero, Señor Déjanos entrar en tu presencia Lo cual es tu palabra, Señor Poder tener esa reverencia, Señor mío Esa humildad, Padre Y poder entrar en acción, Padre Ayúdanos en esta hora, Señor Que sea un gran beneficio, Padre mío A tu palabra ser salida, Señor No queremos oír ideas de hombres Consejos humanos, Padre No, Padre Queremos oír tu palabra Queremos oír el libro de la ley, Señor Porque tu palabra es vida eterna, Señor Comendamos ese servicio en tus manos En el nombre del Señor que es Cristo Amén Aleluya, gloria al Señor Amén Sabemos que la novia de Cristo va a vencer En esta edad perversa Amén Podemos tomar asiento, hermanos Nuestra hermana Rebeca Ramírez Aleluya, gloria al Señor Amén Aleluya Aleluya En medio de un gran fango, asciende un hermoso lirio, para mostrar su gloria y su belleza. Asimismo nuestro Dios, en esta edad perversa, Él sacará una novia perfecta, que le demostrará al diablo que ella no es como Eva, que a la palabra descreyó, y aceptó una mentira, que trajo muerte al mundo entero, pero esta novia no será igual. Asimismo nuestro Dios, en esta edad perversa, la novia de Cristo vencerá, Y le demostrará al diablo, que como Eva ella no será, porque fiel a la palabra, ella permanecerá hasta el fin. Asimismo nuestro Dios, en esta edad perversa, la novia de Cristo vencerá, Y le demostrará al diablo, que como Eva ella no será, porque fiel a la palabra, ella permanecerá hasta el fin. En medio de un gran fango, asciende un hermoso lirio, para mostrar su gloria. Y su belleza, así mismo nuestro Dios, en esta edad perversa, Él sacará una novia perfecta, Que le demostrará al diablo, que ella no es como Eva, que a la palabra descreyó, Y aceptó una mentira, que trajo muerte al mundo entero, pero esta novia no será igual. En esta edad perversa, la novia de Cristo vencerá, y le demostrará al diablo, que como Eva ella no será, Porque fiel a la palabra, ella permanecerá, porque fiel a la palabra, ella permanecerá, hasta el fin. En esta edad perversa, la novia de Cristo vencerá, y le demostrará al diablo, que como Eva ella no será, Porque fiel a la palabra, ella permanecerá, hasta el fin. Porque fiel a la palabra, ella permanecerá, hasta el fin. Porque fiel a la palabra, ella permanecerá, hasta el fin. Aleluya, gloria al Señor. Nuestro hermano Ernesto. Sabemos que esa batalla jamás antes peleada, es muy recia y dura, pero sabemos que no es nada difícil para la palabra. Nos conviene quedarnos con toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. La novia de Cristo vencerá. Aleluya. Bienvenidos hermanos, quisiera compartirles aquí los dos párrabos del mensaje, la más grande batalla jamás peleada, que predicó el profeta en el año 1962. Para aquí mostrándonos cuál es el ataque del diablo, aquí el nombre, párrabos 399 dice, Ahora, ¿qué hizo Jesús? Dice, mostrándonos cómo vencerlo. Jesús dándonos un ejemplo. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Dice, Jesús era la palabra de Dios. Él era la palabra, y este atacó a la palabra. Gloria, dice, apenas estoy, me siento bien, dice ahora, para predicar. ¿Sinceramente qué? Correcto, dice, Jesús era la palabra. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús era la palabra. ¿Qué hizo Él? Lo cortó a Él en pedazos. Oh, vaya, dice, voy a terminar. Voy a terminar, dice, ya terminaron nada. ¿Qué hizo Él? Dice, Él era la palabra. Así que con la palabra, Él hizo pedazos a Satanás en sus ataques violentos. Él se lanzó como un regimiento de tropas, paracaidistas, dice, especializadas en guerra o algo así. Le lanzó contra Jesús la palabra. De esa manera, Jesús tomó esa palabra y lo cortó en pedazos. Aleluya, dice, seguro. Lo cortó en pedazos. Lo derrotó con la palabra. Gloria al Señor. En el 400, dice, mostrando cuál es el ataque del diablo, dice. En el 400, dice, ven su ataque, dice el profeta. Miren, escuchen bien, terminando, dice, con esto. ¿Su ataque es qué? Hacer descreer la palabra de Dios. Ese es su ataque. Allí lo tiene. ¿Pueden ver la más grande batalla jamás peleada? Ahora, existen solo dos fuerzas, Satanás y Dios. ¿Y cuál es el ataque de Satanás que usa contra usted? Es tratar de que usted no le crea a su propia arma. Él lo desarma. Vamos, vamos a escuchar ahora, quietamente. Escuchen, si Él puede lograr que usted descrea el calibre de su arma, si lo logra hacerle a usted creer que su arma no tiene el poder suficiente, Él le habrá derrotado. O sea, ese es el ataque. Hacer descreer el arma que Dios nos ha dado. Pero podemos hacer lo mismo que hizo Jesús. Hacerle pedazos al diablo con el escrito está. ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a su nombre! Ha venido Jesús, Él nos ha traído libertad, nos ha dado el entendimiento para fe de rapto. Amén. Por eso estamos confiados, quedándonos con toda su palabra. Amén. Ha venido Jesús, nos va a sacar. Ha venido Jesús, Dios nos va a liberar. Ha venido Jesús, Dios nos va a sacar. Ha venido Jesús, Dios nos viene a resucitar. Ha venido Jesús, es tiempo de jubileo. Ha venido Jesús, a darnos victoria. Ha venido Jesús, a darnos fe de rapto. Ha venido Jesús, a darnos redención. ¡Aleluya! Ha venido Jesús, en estos poderos días. Después de nuestro Elías, Jesucristo llegó. Él está buscando a las martas de hoy día para darles la fe de resurrección. Ha venido Jesús, después de las siete edades. Al poder de la muerte destruirá. Un voz de arcángel está despertando a la real simiente de Dios. Ha venido Jesús, Él nos va a sanar. Ha venido Jesús, Él nos va a liberar. Ha venido Jesús, la presencia nos va a sacar. Ha venido Jesús, nos viene a resucitar. Ha venido Jesús, tiempo de jubileo. Ha venido Jesús, a darnos victoria. Ha venido Jesús, a darnos fe de rapto. Ha venido Jesús, a darnos redención. Ha venido Jesús, en estos poderos días. Diciendo yo soy la resurrección y la vida. Él ha venido a darnos entendimiento. Que solo en su palabra, no hay liberación. Ha venido Jesús, a la novia de hoy día. A nuestras almas viene a despertar. Estando muertos en delitos y pecados. La palabra nos ha dado vida en teta. Ha venido Jesús, Él nos va a sanar. Ha venido Jesús, nos va a liberar. Ha venido Jesús, la presencia nos va a sacar. Ha venido Jesús, Dios viene a resucitar. Ha venido Jesús, el tiempo de jubileo. Ha venido Jesús, a darnos victoria. Ha venido Jesús, a darnos fe de rapto. Ha venido Jesús, a darnos redención. Ha venido Jesús, a la novia de hoy día. Ha venido Jesús, a la novia de hoy día. A nuestras almas viene a despertar. Estando muertos en delitos y pecados. La palabra nos ha dado vida en teta. Ha venido Jesús, Él nos va a sanar. Ha venido Jesús, Él nos va a liberar. Ha venido Jesús, la presencia nos va a sacar. Ha venido Jesús, nos viene a resucitar. Ha venido Jesús, es tiempo de jubileo. Ha venido Jesús, a darnos victoria. Ha venido Jesús, a darnos fe de rapto. Ha venido Jesús, a darnos redención. Ha venido Jesús, Él nos va a sanar. Ha venido Jesús, Él nos va a liberar. Ha venido Jesús, la presencia nos va a sacar. Ha venido Jesús, nos viene a resucitar. Ha venido Jesús, es tiempo de jubileo. Ha venido Jesús, a darnos victoria. A darnos fe de rato A darnos redención A venido Jesús En los batanas A venido Jesús Nos va a liberar A venido Jesús Nos va a cantar Nos viene a resucitar Y el tiempo de vivir A darnos victoria A venido Jesús A darnos fe de rato A venido Jesús Nos va a cantar En el Señor A venido Jesús En los batanas A venido Jesús Nos va a liberar A venido Jesús Nos va a cantar Nos va a cantar Nos va a cantar A venido Jesús Nos va a liberar A darnos victoria A venido Jesús A venido Jesús A venido Jesús Me sacado de las arenas Movedizas A venido Jesús 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 Mi Dios Mi Dios me liberó Mi Dios me liberó De las arenas Movedizas Mi Dios me liberó Por siempre cantaré Mi Dios me liberó Por siempre le alabaré Por siempre le alabaré Mi Dios me liberó Por siempre le alabaré Ahora soy guerrera Ahora soy guerrera Peleando la batalla No temo por siempre le alabaré No temo por siempre le alabaré No temo por siempre le alabaré Con su mano poderosa Mi Dios me liberó Mi Dios me liberó De las arenas Movedizas Mi Dios me liberó Por siempre cantaré Mi Dios me liberó Por siempre le alabaré Aquí estamos A punto de dar a luz En la séptima cima Esperando órdenes del cielo Para usar el tercer jato Que es nuestra herencia El hombre malo no entiende Que no se puede De tener ninguna imitación Si Dios me liberó Con su mano poderosa Mi Dios me liberó De las arenas Movedizas Mi Dios me liberó Por siempre cantaré Mi Dios me liberó Por siempre le alabaré Démonos mis hermanos Borramos esta carrera Luchemos hasta el final Porque sé que veremos Su rostro Hermana Crezcamos en gracia Damos toda justicia Somos carne Somos carne Somos carne de su carne Hueso de su hueso Y en su trono Y en su trono Estaremos con él Mi Dios me liberó Con su mano poderosa Mi Dios me liberó De las arenas De las arenas De las arenas Poverizas Mi Dios me liberó Por siempre cantaré Mi Dios me liberó Mi Dios me liberó Por siempre le alabaré Mi Dios me liberó Con su mano poderosa Mi Dios me liberó Con su mano poderosa Mi Dios me liberó Por siempre cantaré Mi Dios me liberó Mi Dios me liberó Por siempre le alabaré Mi Dios me liberó Con su mano poderosa Mi Dios me liberó De las arenas De las arenas Poverizas Mi Dios me liberó Mi Dios me liberó Por siempre cantaré Mi Dios me liberó Por siempre le alabaré Aleluya Aleluya Tenemos un gran motivo Por que alabarle Amén Por estar gozosos Porque el nos liberó Por siempre vamos a cantarle Amén Amén Aleluya El se merece Toda la honra Y la gloria Jesucristo nunca fallará Hay que seguir confiando En su palabra Amén Nuestras hermanas Podemos tomar asiento Podemos tomar asiento Hermanos Aleluya 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 Música 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 Todo nuestro corazón caminemos en su luz Música 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 Así como el obro allá lo mismo hace aquí Jesucristo nunca cambiará Su palabra es verdad Música 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 Aleluya, gloria al Señor Él es Jehová poderoso Dios de Isaac, de Jacob y de Luis Dios nuestro Ese Dios que guió al pueblo de Israel en victoria Nos está guiando hoy, amén Por la revelación de toda su palabra Hay un motivo Por qué danzar Por qué cantar Con gozo y júbilo Él nos ha dado liberación eterna, amén Por medio de su palabra Y hoy podemos decirle al mundo No es orgullo Pero es confianza y seguridad en su palabra Que es posible vivir siendo fiel A Cristo Aleluya Es posible vivir en santidad Solamente hay que llenar nuestros corazones De toda su palabra Y ponerlas en nuestra boca Y será como si habla la Deidad mismo Aleluya Lo que tú digas Si no dudar es en tu corazón Será hecho Aleluya Gloria Es posible vivir siendo fiel a Cristo Es posible vivir en santidad Es posible vencer a los doscientos millones de demonios Es posible Es posible Es posible Es posible Con Cristo somos más que jamás Con Cristo somos más que jamás Es posible Es posible Es posible Es posible Es posible Es posible Con Cristo somos más que jamás Con Cristo somos más que jamás Es posible Con Cristo somos más que jamás Es posible Es posible Es posible Es posible Es posible Vencer a los doscientos millones de demonios Es posible Es posible Es posible Con Cristo somos más que jamás Solamente Solamente llenemos nuestros corazones Toda la palabra 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 Traeremos de regreso la civilización de fe Es posible vivir en perfección Es posible vivir en la gloria Es posible vencer a los doscientos millones de monstruos Es posible, es posible Con Cristo somos más que capaz Solamente, solamente tenemos nuestros corazones De toda la palabra Y pongamos en nuestra boca Será como si hablase la vida Todo un monte se moverá Es posible, es posible Nuestra tierra conquistar No nos podrá detener No nos podrá detener Es posible, es posible Vamos a llegar Es posible en nuestra tierra conquistar Es posible negar la perfección No importa la circunstancia No nos podrá detener Es posible, es posible Vamos a llegar Solamente Solamente llenemos nuestros corazones Con el fruto da la palabra Y pongámosla en nuestra boca Aleluya Aleluya Todo el monte Todo el monte Todo el monte Todo el monte Se moverá Es posible llegar a adopción Es posible llegar a adopción Y vivir en la dimensión De fe Somos científicos Espirituales Espirituales De fe Aleluya Aleluya Es posible llegar a adopción Y vivir en la dimensión De fe Somos científicos Espirituales Espirituales De fe Traeremos 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 de regreso Las civilizaciones De fe Solamente Tenemos que hacer una cosa Solamente Llenemos nuestros corazones De toda la palabra Y pongámosla en nuestra boca Que la conmigo se ablace La reina Todo el monte Llenemos nuestros corazones De toda la palabra Y pongámosla en nuestra boca Que la conmigo se ablace La reina Todo el monte Se moverá Todo el monte Se moverá Todo el monte Se moverá Todo el monte Aleluya Gloria al Señor Aleluya Aleluya Gloria al Señor Todo el monte 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 Se moverá Amén En este tiempo Que el abierto su palabra En la plenitud Es posible llegar a adopción A perfección Y vivir en esa dimensión De fe Somos científicos Espirituales de Dios Y debemos trabajar Con esa palabra Para salir De esta tierra Amén Aleluya Con este canto Vamos a estar recibiendo La palabra Amaneció un nuevo día Nuestra hermana Panita Aleluya 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 Amaneció un nuevo día No sé qué traerá Siento que pronto vuelvo al hogar No estoy mirando El ayer luchó por mi llamado en Cristo Puedo oír mi teofanía llamándome Puedes oír tu teofanía llamándote Es una señal para volver al hogar Espero su promesa De mi cuerpo transformado Pronto yo sé Que en lo alto estaremos con Él La creación gime Con dolores de parto Pero somos la novia glorificada En Él los santos Aunque suframos Sin iros vuestros locos Porque vuestra perfección cerca está No puedes oír tu teofanía llamándote Y es una señal para volver al hogar Espero su promesa De mi cuerpo transformado Pronto yo sé Que en lo alto estaremos con Él La creación gime Con dolores de parto Pero somos la novia glorificada En Él los santos Aunque suframos Y es una señal Y es una señal para volver al hogar Y es una señal para volver al hogar Espero su promesa Espero su promesa De mi cuerpo transformado Pronto yo sé Que en lo alto estaremos con Él Mi Dios sabe que vivimos en tiempo extra Y muy pronto los muertos en Cristo resucitarán, no habrá enfermedades ni llanto por allá, así que el soldado cristiano sigue luchando. Puedes oír tu teofanía llamándote y es una señal para volver al hogar. Espero tu promesa de mi cuerpo transformado, pronto yo sé que en lo alto estaremos con Él. Puedes oír tu teofanía llamándote y es una señal para volver al hogar. Espero su promesa de mi cuerpo transformado, pronto yo sé que en lo alto estaremos con Él. Si pronto yo sé, pronto yo sé que en lo alto estaremos con Él. Pronto yo sé, pronto yo sé que en lo alto estaremos con Él. Adelante, gloria del Señor. Dios los bendiga hermanos. Dios los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Realicemos la oportunidad que Dios nos da para poder estar reunidos al leedor de la Palabra de Dios. Y que Dios los bendiga grandemente el esfuerzo y sacrificio de cada hermano para estas reuniones. También Dios los bendiga a nuestros hermanos otra vez a otra misión. Que podamos anhelar que todo ese sacrificio y ese esfuerzo y esa actitud de respeto de Dios en su Palabra pueda ser visto por Dios y recompensado por el directo al corazón de cada uno de sus hijos y sus hijas. Y bueno, el medio de los primarios que está con hombres que estamos conociendo. A lo que Dios los bendiga grandemente a todos. Amén. Vamos a leer una escritura para luego que la gente tenga siente y continuamos conversando un poco. Vamos a leer el libro del Antiguo Testamento. Primera de Crónicas. Capítulo 11. Capítulo 11. Primera de Crónicas. Capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 9. Gloria a Señor. Primera de Crónicas. Capítulo 11. Desde el versículo 9. Dice así. Y David iba adelantando y creciendo. Y Jehová de los ejércitos estaba con él. Estos son los principales de los valientes que David tuvo. Y los que le ayudaron en su reino. Con todo Israel. Para hacerle rey sobre Israel. Conforme a la palabra de Jehová. Y este es el número de los valientes que David tuvo. Hasubeam, hijo de Cacmoní. Caudillo de los 30. El cual blandió su lanza una vez contra 300. A los cuales mató. Tras de este estaba Eleazar, hijo de Dodo. Ahoita. El cual era de los tres valientes. Este. Estuvo con David en Pazdamim. Estando ahí juntos en batalla. Los filisteos. Ahí juntos en batalla. Los filisteos. Y había ahí una parcela de tierra llena de cebada. Y huyendo el pueblo delante de los filisteos. Se pusieron ellos en medio de la parcela. Y la defendieron. Y vencieron a los filisteos. Porque Jehová los favoreció con gran victoria. Amén. Amén. Tres de los 30 principales descendieron a la peña. A David. A la cueva de Adulam. Estando en el campamento de los filisteos en el valle de Refaín. David estaba entonces en la fortaleza. Y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces. David deseó entonces. Y dijo. ¿Quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén? Que está a la puerta. Y aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos. Y sacaron agua del pozo de Belén. Que está a la puerta. Y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber. Sino que la derramó para Jehová. Y dijo. Guárdeme mi Dios de hacer esto. Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones. Que con peligro de sus vidas la han traído. Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos tres valientes. Luego, bueno, sigue enumerando. Pero vamos a parar ahí para orar y para que tomen asiento, hermanos. Amado Señor Jesús. Agradecemos abundantemente este día especial. Este momento especial. Alrededor, Señor, de tu palabra tan especial. De la fe tan especial que está tomando lugar en cada uno de tus hijos. Un pueblo especial. Amén. Presentes aquí a través, Señor. De la transmisión en muchos lugares. A donde tu palabra pueda llegar, Señor. Para ayudar la fe de tu pueblo especial, Señor. Gracias por este momento. Con gran expectativa, Señor. De tu gran, Señor. Recompensa para cada uno. De los hijos tuyos e hijas tuyas. Amén. Que actúan, Señor, desplegando fe, amor a ti. Valentía, Señor. Con corazones determinados para honrarte, para agradarte. Amén, Señor. Amén. Todas esas cosas no traen gran expectativa, Padre. Señor, amén. El tomar tu palabra, Señor. Amén. Queremos estar como alguien ante un gran evento que puede, dijo el profeta, estar al borde del asiento. Amén. Porque tu palabra es tan infinita, Señor. Amén. Que puede bendecir sobreabundantemente nuestras almas, Señor. Y traer a escena esa gran, súper, novia que está profetizada en tu palabra. Amén, Señor. Y creemos que para eso has enviado tu palabra. Y cada creyente ha tomado la decisión de invertir su tiempo y su fe para ese objetivo, Señor. Por lo tanto, en el nombre de Jesucristo, vamos a tomar este tiempo, Señor. En estas verdades de tu palabra. Amén. Que tu Espíritu Santo sea el anhelo de nuestro corazón. Como aquel gran, real, poder vipicador que vivique tu palabra en nuestro corazón. Amén. Y nos instruya tan ciertamente, Señor, en tu palabra. E ilumine todo nuestro entendimiento, Señor. De una manera gloriosa. En el nombre de Jesucristo, también te agradecemos porque sabemos que tu palabra trae resultados de gran beneficio para suplir de cada necesidad de tus hijos, Señor. Te agradecemos también por ello. Y con las expectativas, Señor, tomaremos este tiempo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bueno, de verdad que, hermanos, algunos los hemos visto por las pantallas. Es una alegría verlos en vivo. Es tan impresionante como Dios puede darnos un compañerismo tan real, tan verdadero y la fe tan fuerte que podemos hacer en poco tiempo, lo que tal vez no quisimos antes. De movernos a un compañerismo, no por grandes eventos, grandes personajes, pero por que vemos que la palabra de Dios está bendiciendo nuestros corazones. Y luego ver la fe de los hermanos para también preparar esta reunión, tanta buena voluntad. Ese es Jesucristo, tan buen deseo en el corazón para atender a sus hijos, teniendo un lugar bueno, bonito, que definitivamente hay mucho esfuerzo de por medio. Y es que entrando en esa atmósfera, nuestra expectativa crece porque Dios está atento siempre. Como dice Isaías 66, si no hay temor, respeto a su palabra, por más que sacrifique un buey, un cordero, dijo que será como matarme un perro, que sea sangre de puerco y lo que sea. Pero miraré a que es pobre y humilde de espíritu, pero que tiembla mi palabra. Y ese resultado está tomando lugar en nuestros hermanos, estamos pasando gran tiempo, de verdad, Dios lo bendiga a todos nuestros hermanos, grandemente. Gracias. Hermanos de acá, de Alcalá, Quimbaya, también de Bogotá, otros lugares que hayan, Dios lo bendiga. Gracias. Al reunirnos siempre, como creyentes, como cristianos, tenemos que entender que nos reunimos a una reunión y a ser parte de una institución que no es humana, una institución que no es de este mundo. Tal como Jesús dijo, puede que esté en el mundo, pero no es de este mundo. Como el líder que la fundó, se paró aquí y dijo, yo no soy de este mundo. Y el pueblo que él va a edificar es tan sublime que dijo, la edificaré de tal manera que las puertas del infierno no podrán revalecer contra ella. Entonces, nos reunimos, que privilegio, quien no quisiera ser parte de una de las grandes reuniones, de grandes líderes o de grandes potencias humanas, pero esto, ninguna potencia o todas las potencias humanas juntas, es nada comparado con la institución del cristianismo. Que el entendimiento, por muchos años, se haya embotado, se haya pervertido y se haya aceptado cristianismo débil, tibio, mediocre, es otra cosa. Pero el cristianismo sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos, tal como su líder, Jesucristo, que es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Venimos a que Dios haga pedazos toda nuestra incredulidad con respecto a lo que es el verdadero cristianismo. Que Dios pueda sacar fuera de escena todo el entendimiento que no es el real, el verdadero, con respecto a Jesucristo y su iglesia. Queremos venir con el entendimiento claro de saber a dónde nos hemos acercado, como dijo Pablo en Hebreos 12. ¿No os habéis acercado, dijo, a una obra tan gloriosa como era la de Moisés que nos llevó al monte de Sinaí? No, dijo, hay algo más que eso. ¿Os habéis acercado, dice, al monte de Sion, a la nueva Jerusalén? A un pueblo cuyos nombres están listados en los cielos. A un compañerismo de ángeles. Si allá temblaban, allá suplicaban a Moisés, por favor, ya no queremos oír eso, es tan poderoso. Cuanto más debiéramos acercarnos a estas reuniones. Con un tremendo respeto de que es tan sobrenatural estas cosas. Porque nos encontramos gente que nunca nos hubiésemos encontrado de otra manera. Es la palabra de Dios la que nos está juntando y con el objetivo de crecer en la fe, de ser fortalecidos, de entender cada día cómo agradar a Jesucristo. No queremos ser creyentes que fortalecen o ayudan a traer a Sina una espera y acciones religiosas nada más. Queremos esa vida cristiana que la Biblia contiene, que la Biblia declara que es el cristianismo. Para ello, al reunirnos, debemos venir con un objetivo. Los líderes allá mundiales se reúnen y dicen, vamos a reunirnos, presidentes se reúnen. O se moviliza muchos recursos, se reúne el falso profeta. Son millones de gastos para el falso profeta. Y hay mucha expectativa y hay muchas cosas moviéndose. Hay mucho gasto, hay mucha seguridad moviéndose. Entonces ellos dicen, vamos a tocar el tema del problema del clima, el problema de la prensa, el problema del agua. Pueden solucionar, se reúnen a solo examinar y tratar de decir, bueno, cuidado. Sabiendo que ellos mismos han hecho el problema, se reúnen, solo a fanfarronear que pueden entrar en la prensa. Y cada día es lo peor. Nos reunimos, dice, a hacer ciertas cosas y no funciona. Pero cuando nosotros nos reunimos, nos reunimos alrededor de un líder que ojo humano nos ve, pero que Dios lo prometió, el Espíritu Santo. Que no fallarían en estar presente, donde dos o tres se reúnen en su nombre. En su nombre no significa solamente decir, en el nombre de Jesús se me reúno. Su nombre tiene que ver con la vida de Él. Tiene que ver con el carácter de Él. Tiene que ver con la valentía de Él, la fidelidad de Él. Esa gente que se reúne con ese objetivo. No quiero una vida religiosa, quiero un real cristianismo. Donde se reúnan dos o tres, de esa manera, ahí estoy yo en medio de ellos. Y si Él está, Él viene a sacarnos de un mundo donde nos parece que es real, pero no es real. Es un mundo de muerte, quiere sacarnos a vida. Es un mundo de tinieblas, quiere sacarnos a luz. Es un mundo de tibieza, quiere sacarnos al fuego real que quema toda inmundicia. Que le pone al oro todo ese fuego que le va a sacar toda impureza. Aleluya. De tal manera que aquí el que está trabajando con ese oro se ve Él. Cuando Él mira a su iglesia, Él quiere verse, Él, en escena. Entonces. Aleluya. Entonces, cuando miramos esas cosas, podemos ver en la palabra de Dios. En la palabra de Dios podemos ver estas propuestas que Dios tiene con cada uno de nosotros. ¿Ve? Y reuniéndonos de esa manera. Reuniéndonos de esa manera, podemos saber, Dios va a cumplir la expectativa de cada creyente si es la correcta. Ahora. Al leer esta escritura que hemos leído, es tan impresionante, tan profética, tan gloriosa. Porque tiene todo lo que nosotros necesitamos. Tiene todas las claves, tiene todo el acceso que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Bueno, esto parecía una historia, si no fuera que Dios envió un mensajero, una voz enviada de Él para abrir los siete sellos, para revelar su palabra. Esa es la historia. Pero cuando leemos este mensaje, usted puede leer en el mensaje, ¿Por qué la pequeña Belén? Puede leer en el mensaje, el rey rechazado. Bueno, lo predicó como dos veces el rey rechazado. ¿Por qué la pequeña Belén? ¿Por qué tuvieron que ser pastores? Bueno, muchos mensajes. Donde el hermano Blancán empezó a mostrar esta escena. ¿Por qué? Escucha estas cosas. Primero, miremos quién es David, aquel personaje al cual cuando la gente pelean por Saúl, cobardes. Cuando están por Saúl, dice, endeudados, afligidos, de espíritu, una condición terrible. Pero cuando van a pelear por este personaje, se vuelven tan sobrehumanos, que uno solo, leímos ahí, pelea contra cientos, otro con todo un ejército. ¿Por qué? Dios no nos cuenta historietas. No, Señor. Primero, estamos mirando a David. Cuando Dios, cuando Dios llamó a Abraham para traer de él un pueblo a través del cual Dios quería manifestar el plan de redención. Entonces, de Abraham, vino Isaac, de Isaac, a Jacob, de Jacob, vinieron las doce tribus. Y cuando las doce tribus vinieron y Jacob estaba muriendo, entonces llamó a sus hijos. Empezó a traer una bendición a cada uno de ellos. Bueno, perdieron la primogenitura a los primeros tres y le puso ahí y a Judá. Usted puede ver allá en la Biblia. Retrocedemos un poquito. Tomemos un poquito de tiempo para mirar estas cosas. Aleluya. Aquí, en el capítulo 49 de Génesis. El capítulo 49. Observe. Y llamó a Jacob a sus hijos y dijo, Juntamos y os declaré lo que ha de acontecer en los días venideros. Y empieza a hablar y a bendecir a cada uno de ellos. Pero, quiero que miremos el versículo 8 directo para ir a Judá. Porque David viene de Judá. Y esta escena, quien vuelve está hablando de Belén. Belén es un lugar especial en la Biblia. Pero, miremos el versículo 8. Dice así. Judá. Es Jacob bendiciendo. Bendice a Rubén. Y le dice, y todo lo que Jacob dijo, como dijo el profeta. Tome, tome, tome lo que Jacob dijo. Y usted va a ver que esto es lo que le sucedió a cada tribu. ¿Qué es? Tome lo que Jacob dijo a cada uno de sus hijos. Eso es lo que pasó con cada tribu. Entonces, aquí, pero cuando vamos a tomar a Judá. Dice el versículo 8. Judá, te labrarán tus hermanos. Tu mano en la serviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Entonces, dice, cachorro de león. A Judá lo llama león. Cuando Dios creó el león, dice, para mostrar. De todas las bestias, de toda la creación. Él es el rey. Entonces, cuando dice. Cuando habla de Judá, te labrarán tus hermanos. De tu mano. Ah, estaba en el verso 9, ¿no? Cachorro de león. Judá, dice. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león. Así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Entonces, dice. No será quitado el cetro de Judá. El cetro, ¿ve? Es el cetro del rey. Entonces, dice. Dios iba a traer un reino en Israel. Pero Dios está mostrando por qué tribu iba a venir. Y no se iba a quitarse el cetro de Judá. Y el legislador de entre sus pies hasta que venga Siló. Hasta que Dios restaure. Hasta que venga. Jesucristo. ¿Ve? Hasta que venga Siló. Y a él se congregarán los pueblos. Entonces, cuando miramos estas cosas. Miramos entonces cómo la promesa vino a Judá. Del reino. Las demás tribus iban a tener otras promesas. Pero la promesa venía a Judá. Pero la Biblia. Luego empieza a mostrar aquí. En Génesis. Leamos en Génesis. Leamos en Génesis el capítulo 38. En Génesis 38. Observen lo que pasa aquí. Ve. Dice la Biblia en Génesis 38. Aconteció en aquel tiempo. ¿Vas a ver con el cananeo? Pero que es Judá va y toma una mujer. ¿No? Hija de un cananeo. Y con ella tiene hijos. El nombre de uno es Ser. Y concibió y dio a luz un hijo. Y llamó a su nombre Orán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo. Y llamó a su nombre Sela. Tres hijos de esta mujer. Y luego. Dice el versículo 6. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er. La cual se llamaba Tamar. Esta mujer. Gentil. Y Er. El primogénito de Judá fue malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová le quitó la vida. Entonces Judá pensó. Ya tenía hijos. Ahora. Y Dios iba a tratar con los hijos. No. Porque estos venían de una unión falsa. Venían de él con una cananea. Y Dios no iba a tener en cuenta a sus hijos. Hay una cosa que yo detesto. La unión falsa. Entonces dice. Este hijo murió. Y luego. El versículo 8. Entonces Judá. Dijo a Orán. Su otro hijo. Llegate a tu mujer. A la mujer de tu hermano. Y despósate con ella. Y levanta descendencia a tu hermano. O sea. El objetivo del matrimonio es descendencia. Y también murió. Dice el versículo 10. Que Dios le quitó. La vida. Entonces Judá se asustó. Dijo. Es culpable la mujer. Él había fallado. Él había tenido un matrimonio errado. Y él pensaba. La mujer es culpable. Y así que le dijo. Que vaya a tu casa. Hasta que crezca mi hijo. Ya no quería dar el tercero. Porque se muere. Y nosotros. Para. Para ahorrar el tiempo. Nos damos cuenta que. Tamar. Se dio cuenta. Que ella no quería. Judá. Darle el otro hijo. Porque ella. Cada mujer en el antiguo testamento. No quería matrimonio. Solamente. Por placer. Ellos querían. Por hijos. Porque era un oprobio. Una mujer que no tenga hijos. Era lo peor. Para ellos. Hablaba el tipo. Para cada mujer. Habla de iglesia. Una mujer que no tenga la palabra. Dios. Que es el hijo. Debería ser un oprobio. Para uno. Entonces. Pero. Un día. Judá. Dice la Biblia. Que un día. Le dicen. Al versículo 13. Un día. Fue dado aviso a Tamara. El versículo 13. Diciendo. He aquí tu suegro. Sube a Timnath. A trasquilar sus ovejas. Entonces. Se quitó ella. Los vestidos de su viudez. Y se cubrió con un velo. Y se arrebosó. Y se puso a la entrada de. En ahí. Junto al camino de Timnath. Porque veía que se. Que había crecido Cela. Y ella no. Era dada a él. Por mujer. Y vio. Y la vio Judá. Y la tuvo por ramera. Porque ella había cubierto su rostro. Judá la vio. Ah. Dijo. Es una ramera. Se partó del camino. Hacia ella. Y le dijo. Déjame ahora llegarme a ti. Pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo. ¿Qué me darás? Por llegarte a mí. Y él respondió. Te enviaré del ganado. Un cabrito. De las cabras. Y ella dijo. Dame prenda. Hasta que la envíes. Entonces Judá. Dijo. ¿Qué prenda te daré? Ella respondió. Quiero tu sello. Quiero tu cordón. Y quiero tu báculo. Que tienes en tu mano. Y ella se los dio. Y se llevó a ella. Y ella concibió de él. ¿Te da cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué? No podía concibir de esta cananea. Esa unión falsa. Pero ahora viene. Y cuando Judá se une. Con esta mujer Tamar. Tamar no concibe. No queda embarazada. De ninguno de los hijos. Porque son hijos. Con los cuales Dios no va a tratar. Por cuanto Judá. Tuvo un matrimonio falso. Pero ahora. Cuando esta mujer. Se une con Judá. Rápidamente concibe. Pero era una unión. Correcta. Porque ella era mujer. De sus hijos. Era legal. Que otro hijo de él. La tome por esposa. Porque la ley de Dios decía. Que si. Un hombre muere. Y no dejó hijos. Un hermano debería. Unirse a ella. Para levantar simiente a su hermano. Pero. En este caso. Era Judá. Entonces. Y luego. Cuando le avisaron a Judá. Le dijeron. Tu nuera. Esté embarazada. No. Sáquenla para matarla. El adulterio era horrible. Si. Dice el versículo 24. Sucedió que al cabo de unos tres meses. Fue dado aviso a Judá. Diciendo. Tamar. Tú no era fornicado. Ciertamente. Está encinta. A causa de las fornicaciones. Y Judá dijo. Sacadla. Y sea quemada. Hay que quemarlo. Pero cuando la sacaban. Ella envió a decir a su suegro. Del varón. Cuya son estas cosas. Estoy encinta. No. Porque ella. Había pedido. Si. Quiero una señal. ¿Qué me vas a dar? Tu cordón. Tu sello. Bueno. Cuando la iban a matar. Dijo. Yo estoy embarazada. No de cualquiera. Estoy embarazada. Del dueño de este batón. Del dueño de este cordón. Del dueño de esta. De este sello. Dijeron. ¿Quién es el dueño? Judá. Yo soy el dueño. Recuerde. Y luego. Dice la Biblia. Versículo 27. Aconteció que. Y de esa manera. Salva la vida. Versículo 27. Estoy abreviando. Para avanzar. Y usted lea toda la historia. Dice. Y aconteció que. Al tiempo de dar a luz. Aquí había gemelos en su seno. Gemelos. Sucedió cuando. Daba luz. Que sacó la mano. El uno. Y la. Partera tomó. Y a todo. Sumaron un hilo de grana. Diciendo. Este salió primero. Pero volviendo a meter la mano. Aquí. Salió su hermano. Y ella dijo. Que brecha te has abierto. Y llamó a su nombre. Fares. Está. Está naciendo un niño. Cuando de pronto. Mete la mano. Y sale el otro. Siempre. En la Biblia. Los niños que iban a naciendo. Se peleaban por la primogenitura. Al nacer. Era algo raro. Pero. Y el Espíritu Santo. Ahí. Mirando esa. Porque eso significaba. Muchas cosas. Para nosotros. En este día. Entonces. Pero en este caso. Dice. El primero que nació. Se le puso su nombre. Fares. ¿Por qué? Ve. Significaba brecha. ¿No? A donde parece que no había oportunidad que él sea primogénito. Pero. Lo jaló y salió él. Muy bien. Después salió su hermano. Que tenía. En su mano el hilo de grana. Y llamó su nombre. Sara. Ahora escuche estas cosas. Entonces. Esta es la historia de Judá. De quien. De cuya tribu va a venir a escena David. Y cuando habrá. Cuando Jacob lo bendijo. Dijo que de su simiente. Va a venir el reino. Pero Dios tiene leyes. Dios fue. Sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y lo regresó. Y luego dijo. Un día. Un día. En Deuteronomio. Capítulo 17. Dios le dice. Un día tendrán rey. Un día. Y cuando tengan rey. Ese rey debe ser uno. Que ame la palabra de Dios. A más no poder. Rápidamente. Leamoslo. Yo sé que la mayoría lo sabe. Pero leamos rápidamente. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto con Moisés. En Deuteronomio. Capítulo 17. Dice el versículo 14. Cuando hayas entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da. Y tomes posición de ella. Y habites y digas. O sea. Cuando llegue ese tiempo. Pondré rey sobre mí. Como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Observe. Observe esto. Dice Dios. Dios saca a Israel de Egipto. Y Moisés le dice al pueblo. Hoy no desean rey. Pero un día. En ustedes. Bajará el deseo de tener un rey. Un día. Llegará la hora cuando ustedes. Querán. Querrán rey. Cada cosa que Dios quiere hacer. Con una persona. Dios coloca el deseo en la persona. Y muchas veces la persona paga el deseo. Y es. Sordo a ese deseo. Y Dios ya no puede hacer más. Dios nunca va a obligarlo. Pero él siempre coloca. El deseo. El interés. Y muchos a veces miran las circunstancias y se acobardan. Nada más puede ser Dios. Porque Dios no podría obligarnos. Porque no obligó Satanás a la novia de Adán a que come el árbol herrado. Le propuso nada más. Y ella deseó. Lo comenzó. Y decidió hacerlo. Así vino la caída. Así vino la restauración. También viene paralela. Dios viene y nos muestra la verdad. Nos propone la verdad. Nos propone salir de la caída. Pero una novia. Pero una novia en este caso. Que lo que le gustará. Le gustará. Y también. En esta vez. Tomará el bruto ya correcto. Ya no el bruto errado. Sí. Pero por su propia escogencia. Entonces. Dios dice a Israel. ¿Ve? Moisés ya lo sacó de Egipto. Ya Jacob ha muerto. Ha pasado. Pues cerca de 400 años que Jacob ha muerto. Luego viene Moisés y lo saca de Egipto. Y había una bendición. Que un día. Ellos tendrían rey. Que sería de la tribu de Judá. Ya estaba. Eso. Profetizado. Y Moisés sabiendo eso. Viene a darle más datos. Y viene a decirles. Que ese rey. No va a venir. Hasta. Que Dios trabaje. Y coloque en ellos el deseo. Por eso les dice. Cuando hayas entrado a la tierra. Que Jacob a todo Dios te da. Y tomes posición en la víctima. Y digas tú. Digas. Pondré rey. Haya un deseo de poner rey. Dice. Cuando llegue ese día. Pondrás rey sobre ti. Dice el versículo 15. Ciertamente. Pondrás rey sobre ti. Mostrando dice. Un día. Cuando llegue el pueblo. Deseen rey. Ese día. Será correcto. El deseo. El punto es. Que tienen que saber. Que rey poner en ese día. El deseo de tener rey. Era correcto. Por eso muchos deseamos ser cristianos. Pero el punto era investigar. Cuál es la vida cristiana. Cuando uno tiene el deseo de Dios. Satanás no lo puede evitar. La persona desea ser cristiano. Pero que hace Satanás. Rápido corre a ofrecernos. Un falso cristianismo. Y uno dice. Es que la voluntad del Señor. Que vaya ahí. La voluntad. No. La voluntad del Señor. Siempre fue su palabra. Como debe ser. Pero. El enemigo se atraviesa. Con ofertas. Como nosotros. No nos interesa. No nos interesa. Muchas veces. Conocer. De una manera detallada. Lo verdadero. A veces aceptamos algo. Que no es lo verdadero. Que solo es. Una imitación. De lo verdadero. Y luego. Pero porque. Si yo soy cristiano. Y porque fallo. Porque todo me va mal. Si el cristianismo es. Una vida cristiana. Impresionante. Gloriosa. Porque entonces no hay el resultado. El enemigo. Nos atravesó. Se atravesó en el camino. Para proponernos algo. Que no debería. Y vamos a ir mostrando eso. En el transcurso. Dice. Pondrás rey. Y ese rey. Dice. De entre tus hermanos. No les dice. De la tribu todavía. Pero ya. Estaba. Profetizado. Que sería de Judá. Y luego dice. De tus hermanos. Pondrás rey. No podrás poner rey. No podrás poner sobre ti. A hombre extranjero. Que no sea tu hermano. Ninguno extranjero. Debe reinar en Israel. Cuando venimos. Y encontramos. En los días de Jesús. Quien era el rey. De Israel. Herodes. Ese no era. No era israelita. ¿Se da cuenta? El diablo había hecho. Lo que quiso. Con el pueblo de Dios. Y Israel estaba. Bajo un reinado falso. ¿Sí? Cuando Israel. Nunca debió haber aceptado eso. Cuando el rey. Era falso. Entonces. La religión. Era falsa. Entonces. Caifás. Anás. Y todos ellos. Eran falsos líderes. Y Jesús luchó. Y atacó. Ese falso líder. Era. Porque el creyente. No debiera haber aceptado eso. Entonces dice. El versículo 18. Rápidamente. Dice. Y cuando se siente. Sobre el trono. De su reino. Ese rey. Dios empieza a avisarle. ¿Cómo va a ser? Y lo que Moisés habla aquí. Pasaron 400 años. Aproximadamente. Para que venga ese deseo al pueblo. Un día. Ese deseo iba a llegar. Entonces. Pero ese rey. Cuando se siente en el trono. Ese rey. ¿Qué debe hacer? Escribirá. Para él. Para él. El rey. Para él escribirá. Un libro. Para él. Para sí escribirá. Un libro. Una copia de esta ley. Del original. Que está al cuidado de los sacerdotes de Levitas. Dice. El requisito para que reine. Tenía que tener. Exactamente. La. 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 Una copia. No una parte. Una copia. Completa. Sí. Ese rey. Se le pedía un requisito. Que él tenía que tener. Una copia de esta ley. De la original. Para que dice. Lo tendrá. Consigo. Dice el versículo 19. Y leerá en él. En ese libro. Todos los días de su vida. Escucha. El rey. Que Dios va a poner. El líder. Que Dios va a poner. Para su pueblo. Entre él. Y la palabra de Dios. Va a haber una unidad. Todos los días de su vida. Dios. Les empieza a avisar. Porque el diablo. Para todo lo que Dios da. El diablo. Aparece con ofertas. De un. Imitador. De un personificador. Y Dios. Sabiendo eso. Él empezó a darles datos. Para que no reciban lo falso. Y que no fallen. En recibir lo correcto. ¿Cómo conocerán a ese rey? Ese rey. Debe tener una copia. De la palabra de Dios. Él. Y la palabra de Dios. Será una unidad. Todos los días de su vida. Muy bien. Y usted sigue leyendo el efecto que va a producir eso. Ya tenemos esos datos. ¿Ve? Y esas características. Ahora miramos. Que de la tribu de Judá iba a venir. El hijo de Judá. El primogénito. Fue Fares. Vino de Tamar. Pero. No era correcto. Ese matrimonio. No era legal. Sí. Era un adulterio. ¿Ve? No era legal. Porque ella era legal. Era mujer de su hijo. Y si alguien podía casarse con ella. Era su hijo. Pero como él temió. Y dijo. No, no. Lo dijo. Va a morir. Entonces. ¿Qué es? Una inspiración vino a esta mujer. Porque la simiente correcta. No podía venir de estos hijos. Que vinieron de la Cananea. Tenía que venir. De una simiente limpia. Y eso era Judá. Y cuando ella recibió simiente de Judá. Entonces fue libre de su vida. Y trajo a ser a gemelos. Y. El primogénito fue Fares. ¿Y por qué Dios no le dio rey? Cuando lo sacó con Moisés. ¿Por qué no rápido Moisés dijo? Este. De esta tribu de Judá es el rey. Pongamos. De una vez el rey. ¿Por qué no? Dios tiene leyes. Rápidamente vayamos al libro de. Ruth. El octavo libro de la Biblia. Hasta que llegamos a este personaje. David. Porque estamos leyendo que. Luchar por David. Se convertía. Si peleaban por Saúl. Voy a. Si Dios permite. Vamos a mostrar. Cuando la gente peleaba por Saúl. Nada podía vencer. Pero cuando peleaban por David. Parece que la fuerza. La vida. Y todo se les multiplicaba. ¡Aleluya! La espada del enemigo. No les hacía nada. Hermano. Una sola persona con 300. Otro con 800. Leemos más adelante. Otro con gigantes. Otro con todo el ejército. Y dice. Cuando lo miraban. Todo cadáveres. Solamente había uno ahí parado. Bañado con sangre. Lo limpiaban la cara. Para ver quién es. Y luego lo quería. No podían sacarlo. Se había pegado a la mano. Eso no son historietas. Cuando vino el hermano Baranján. Nos dijo. Eso es la revelación del tiempo del fin. Escucha esas cosas. Porque el real. La real tribu de Judá para Dios. Viene de esa tribu. Viene Jesucristo. Y Jesús. Va. Hace tres oficios de hijo. Hijo. Hijo del hombre. Era cuando estuvo en la tierra. Hijo de Dios. Durante las siete edades. Hijo de David. Rey. León. Eso es en el milenio. Pero. Miremos entonces aquí en el libro de Ruth. Capítulo cuatro. Dice. El versículo. Dieciséis. Cuando. Boaz. Se casa con una movita gentil. Y tiene un hijo. Y se llamaba Obed. Si. Dice el versículo dieciséis. Tomando a Noemí el hijo. El hijo que tiene Ruth. Lo puso en su regazo. Y fue su haya. Y le dieron. Nombre a las vecinas diciendo. Le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí. Obed era el padre de Isaí. Isaí el padre de David. Ahí nos damos cuenta que aparece David. El abuelo de David. ¿Quién era? Obed. Y antes de Obed era Boaz. Si. Y Boaz. El padre de Boaz era Salmón. El que se casó con la. Que. En los muros de Jericó. Recibió a los dos espías. Siempre había. Ra. Una gentil. Ruth. Una gentil. Tamar. Una gentil. Hablando de un pueblo gentil. Que no sería el pueblo de Israel. Ahora. Ahí aparece David. Pero observe. David. Fue el primer rey. Que Dios decidió para su pueblo. ¿Por qué? Si la simiente de Judá vino desde Pares. Desde Pares. ¿Ve? Desde Pares. A Moisés. Hay como cuatrocientos. Más de cuatrocientos años. De Moisés a David. Como cuatrocientos años. Ochocientos años. Para que venga David. Cuando Jacob puso las manos. Y dijo. Vendrá de Judá el cetro. ¿De quién hablaba? De David. Pero ¿por qué tanto? Ochocientos años después. Por esta razón. Dice el versículo dieciocho. Estas son las generaciones. De Pares. ¿A dónde se va aquí? Para hablar de David. El Espíritu Santo. En el libro de Ruth. Se va a Pares. ¿Quién era Pares? Hijo de Judá. Pero. De un matrimonio. Que no era correcto. Por lo tanto. Cuando el matrimonio. No es correcto. Ve. El hijo no viene. Por el matrimonio correcto. Es un bastardo. Y Dios no puede tratar con un bastardo. Por eso cada jovencita. Muchos hemos venido a la palabra de Dios. Ve. Con una vida errada. No hemos. Muchos no llegaron al matrimonio. Como debe ser. Y tantas cosas. Dios no tomó en cuenta esas cosas. Por cuanto no tenían la verdad de la palabra de Dios. Pero cada joven. Cada jovencita. Debe saber lo terrible que es. A la presencia de Dios. Un hijo. Fuera del matrimonio. Ah no. Después. Después. Ya. La muchacha abrazada. Después me caso. Pero hay uno. Que lleva. La maldición de un bastardo. Y eso nadie lo va a quitar. Porque usted ya conoce la verdad. Es diferente a alguien que no conocía. ¿Sí? Mucha gente puede parecer normal. La gente. Los muchachos caen. No. Es más terrible. Que lo que usted puede parecer. Aquí. Este. Judá pudo haber dicho. Yo no sabía. Pero este hijo cuando nació. Observe. Y para que la maldición del bastardo pase. Tienen que pasar. Diez generaciones. Para que la maldición quede fuera de escena. Tienen que pasar. Diez generaciones. Y si es así. De pares a David. Tenía que haber diez. David tendría que ser el décimo. David tenía que ser el décimo. ¿Ve? Porque una generación era. Cuarenta años. ¿Sí? Tenía que ser. Eso. Mire. Dice aquí. Estas son las generaciones de pares. Uno. Pares engendró a Gesron. Dos. Gesron engendró a Ram. Tres. Ram engendró a Aminadab. Cuatro. Aminadab engendró a Nason. Cinco. Nason engendró a Salmón. Seis. Salmón engendró a Boaz. Siete. Boaz engendró a Obed. Ocho. Obed engendró a Isaí. Nueve. Isaí engendró a David. Diez. Israel debió haber tenido su rey antes. Pero ¿por cuánto? ¿Ve? La simiente de Judá Satanás la contaminó porque Satanás sabía de ahí va a venir el reino. Buscó arruinar la simiente de Judá. Para que Israel no tenga el rey verdadero. Tuvo que pasar diez generaciones. Y cuando David es el diez. Entonces recién dice aquí hay un hombre conforme a mi corazón. ¿Se da cuenta? El rey conforme al corazón de Dios. Por eso que a estas siete edades ve usted había dos simientes. Había una unión ilegal, ilícita. La palabra de Dios no era completa. Yo no podía producir el rapto ahí. Pero tuvo que llegar un tiempo donde todo sea legal conforme a la palabra de Dios. Aleluya. Entonces. Cuando miramos aquí ahora sí. Leemos estas cosas. Y vemos que David es este décimo. Entonces. Encontramos como es que Dios dice aquí en el libro de Primera de Samuel. El capítulo. Dieciséis. Estamos rastreando esto. Para mostrar. Sobre todo para mostrar. Para que usted vea que es la profecía exacta para el día en el que usted y yo estamos viviendo. Recuerden hermanos. Siempre al pueblo de Dios le pasó por alto. Lo que Dios estaba haciendo en su día. Ellos decían. Nosotros creemos a Moisés. Creemos a Moisés. Pero no sabían que Dios en su día tenía a Juan el Bautista. Fuera de Juan el Bautista Dios no reconoció a nadie más. No importa. Los demás. Eran elegidos por la iglesia. Se proclamaban súper líderes. Súper sacerdotes. Pontífices. Lo que sea. Dios no lo reconoció. Y luego era Jesucristo. No. Lo rechazaron. Les pasó por alto siempre. El tiempo en el que estaban viviendo. Mucha gente dice después que se fue Lutero. Ahora sí querían ser luteranos. Ya no era la hora. Era de recibir el mensaje de Wesley. Siempre Satanás combatiría esas cosas. Igual. Ahora nada más queremos mirar. Oh sí. El hermano Branca. Pero cuando estaba nadie lo creyó. Ahora sí yo creo que él es el profeta. Pero ahora no es hora solamente de creer que él es el profeta. Porque lo es y Dios lo vindicó y nadie lo va a negar. Pero ahora es de recibir el mensaje de él para nosotros. El mensaje. Entonces. Cuando miramos aquí. Dios. Escucha estas cosas. Aquí en Primera de Samuel. El capítulo 8. Leamos el capítulo 8. Habíamos mostrado. Como es que Moisés les dijo. Vigile. Vigile. Un día bajará el deseo al corazón de ustedes. De querer rey. Ese será el tiempo. Cuando usted viene y entiende algo de la palabra de Dios. Esa es la hora. Para usted. Porque para las cosas de Dios. Solo Dios produce el querer. Y el hacer. Como Dios sé que Dios está tratando conmigo. Me está mostrando algo de su palabra. Hoy lo veo. Y digo. No. Algún día lo haré. Ya no ya. Esa es ahora. Esa es ahora. Cuando la palabra yo golpea su corazón. Esa es la hora para usted. Porque Dios le dijo. Un día vendrá el deseo de querer un rey. Dice el versículo. El capítulo 8. De 1 Samuel. Versículo 1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido. Puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Y el nombre de su segundo. Había. Y eran jueces en Berseba. Este era el profeta Samuel. Y había envejecido. Pero no anduvieron los hijos. Recuerde. Hasta Samuel. Solo había jueces. Jueces. Sacerdotes. Profetas. Ningún rey. Nunca hubo rey. En Israel. Hasta Samuel. Y cuando Samuel. Dice envejeció. Dice el versículo 4. Los ancianos de Israel. Se juntaron y dijeron. Y vinieron a Ramá. Para ver a Samuel. Y le dijeron. He aquí. Tú has envejecido. Y tus hijos no andan. En tus caminos. Por tanto. Constituyenos ahora un rey. Que nos juzgue. Como tienen todas las naciones. Ahora quieren un rey. Quieren como un rey. Como todas las naciones. Ahora un deseo. Ha bajado a ellos. En esos días. Ella ha bajado de un deseo. Escuche. Ve. Siempre. Satanás. Cuando ve que Dios va a hacer algo. Él se adelanta. Para estorbar. Que eso ocurra. Cuando Jesús iba a venir. El Mesías iba a venir. Es hora de que venga el Mesías. Se adelantó. Con muchos falsos Mesías. Para que cuando venga el verdadero. Ya no lo reciban. Aquí en este momento. Ellos desean rey. Desean rey. Es porque Dios. Empieza a soltar ese deseo. Pero debieran ahora examinar. Que para ellos. No pueden recibir un rey. De cualquier manera. Y como. Y Dios le dio las características. Ya tenían escrito deuteronomio. 17. Entonces dice. Ellos desearon rey. Y querían. Como las demás naciones. No dijeron. Queremos un rey. De la tribu de Juntos. No, no. Solamente querían ser como las demás naciones. Queremos un rey. Era correcto. Dijo. Ese día que ustedes deseen. Sí. Es la hora donde Dios les va a dar un rey. Y el pueblo desea. Pero ellos quieren un rey. Como las demás naciones. Y Samuel le dice. Solamente quieren un rey. Como sea. Quieren un rey. Eso no está bien. Dice la Biblia. El versículo. 6. Pero no agradó a Samuel. Esta palabra que dijeron. Danos un rey. Para un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Dijo. Señor. Este pueblo te haganme pide. Nada más. Eso. Y Jehová. Dijo a Samuel. Oye la voz de todo el pueblo. Lo que te digan. Porque te han desechado. No te han desechado a ti. Sino a mí me han desechado. Para que yo no reine sobre ellos. Recuerde. Cuando el rey iba a venir. El rey. No iba a él. A establecer su autoridad. Sino él iba. Él iba a sujetarse a la autoridad. De la palabra de Dios. Y por esa autoridad. De la palabra de Dios. Iba a gobernar. Entonces. Cuando le dice. Pero ellos quieren. Y quieren ya. Y quieren un rey. Como las demás naciones. Te están desechando. No a ti. Pero me están desechando a mí. Porque no quieren que yo reine. El rey natural. Solo era un tipo. Del verdadero rey. Ahora. Dice. Pues. Pues. Te han desechado. Entonces. Siempre han hecho eso. Ellos ya están cayendo en una trampa. Le dice. De desecharme a mí. ¿Por qué? Porque ese rey. Ya estaba a punto de venir a escena. En el capítulo 16. Si hubiesen esperado unos días. Si hubiesen esperado. Solo un pequeño tiempo. Dice el capítulo 16. De primera de Samuel. Dijo que va Samuel. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Ese fue el resultado de su petición. Fue Saúl. Pero si hubiesen esperado. Dios también. Y alí va a dar el rey. ¿Por qué? Si hubiesen estudiado. Ellos sabían. Ya tenían Génesis. Lo que estamos leyendo. Ellos lo tenían. Sabían. ¿Cómo ha venido Fares? Ellos tenían las leyes. En el mítico. 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 Tenían las leyes. Que más tarde. No entraba hasta diez generaciones. Que pasen. Debieran haber examinado. Estamos en el tiempo. Esta es la hora. ¿Ve? Y tienen que entender. Que debería ser de la tribu de Judá. ¿Aceptaron un rey? Dios le dijo. Muy bien. A ver. Llamó uno de la tribu de Benjamín. Saúl. Dijo. Este que sea su rey. Sí, sí que sea. ¿Aceptaron? Uno que no era de la tribu profetizada. Pero Dios estaba a punto. De traer el verdadero rey. Porque aquí dice. Le dice. Dios a Samuel. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl. Habiéndolo yo desechado. Para que no reine sobre Israel. Llena tu cántaro de aceite. Ven y te enviaría. A Isaí de Belén. Porque de sus hijos. Me he provisto de rey. Ahora sí. Yo me he provisto de rey. Por ejemplo. Tú pondrás rey. Sobre tus hermanos. Dice. Pero pondrás. Al que Jehová. Tu Dios. Escogiere. Deuteronomio 17. Leímos. Pero ahora ellos quieren un rey. Sin importarles. El que Dios ha escogido. Pero ahora Dios está revelando. Que es cierto. El deseo era correcto. Pero. No. Investigaron. Cómo. Debe tomar lugar ese reino. Hermano. El deseo de ser cristiano. De amar al Señor. Es correcto. Pero usted debe investigar. La verdadera manera de cristianismo. No debemos venir y hacer las cosas. Como nos parece. Debemos examinar en la palabra de Dios. La manera en cómo va a tomar lugar en nosotros. El verdadero cristianismo. Entonces. Dice aquí. Yo me he provisto. Rey. De. De. Isaí. De Belén. Uno de sus hijos. Pero no le dijo cuál a Samuel. Y. Dice el versículo 6. Aconteció que cuando ellos vinieron. Los hijos. David. El profeta fue. Le dijo. Isaí. Uno de tus hijos. Dice Dios que va a ser rey. Reúnelos. Y reunió a todos. Menos a uno. Porque el que era. El. El. El que Dios amaba. No parecía. La vista humana. Parecía que no servía. Ni. Ni mamá. Ni papá. Creían en él. Ni mamá. Ni papá. Entonces dice. Pero cuando el profeta Samuel. Dice el versículo 6. Vio que vino Eliab. El mayor. Dijo. De cierto. Delante de Jehová. Está surgido. Alto. Fuerte. Dijo. Este. Este tiene que ser el rey. Este. Y Jehová respondió a Samuel. Dijo. No mire su parecer. Ni a lo grande de su estatura. Porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira. Lo que mira el hombre. Pues el hombre mira. Lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. No estoy mirando nada de precio. Estoy mirando el corazón. Lo desecho. Entonces se llamó Isaí a Abinadab. Y lo hizo pasar delante de Samuel. El cual dijo. Tampoco a este escogido Jehová. Luego hizo pasar Isaí a Sama. Y dijo. Tampoco a este. Hizo pasar Isaí. Siete hijos suyos delante de Samuel. Dijo. Tampoco a este. Siete edades pasaron. Dijo. No. Pero esto no. Ninguno. De los siete. Entonces dice. Siete hijos suyos. Dijo. Así. Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo. Samuel ahí Isaí. ¿Son estos todos tus hijos? No hay nada. No hay nada más ya después de las siete edades. No hay. ¿Esos son todos? Y ella respondió. Bueno. Queda. El menor por allá. Y la pacienta a las ovejas. Solo queda uno. Dijo. Entonces ese es. ¿Y por qué no lo llamaron? Dijeron. Este no tiene ni una posibilidad de ser rey. Ahora era tan triste que ni los padres podían confiar en su propio hijo. Estos no eran los enemigos. No. Eran sus propios padres. Dijeron. Que si queda uno. Pero no creo que ese sea. Llámalo. Y si cuando lo llama. Dice. Que. Dios. Dice el versículo. Trece. Y tomó. Y Samuel tomó el cuerno del aceite. Y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día. En adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel. Y se fue a Ramán. Nada más. El profeta lo ungió. El profeta vino. Para revelar quien es el rey. Recuerde. Ahora. Aquí está el misterio. El profeta Samuel. Viene en los días de Elí. Elí era el sacerdote. Cuando Jesús estuvo en la tierra. Ahora. En los cuatro evangelios. Él dijo. El hijo. Él se reveló como el hijo del hombre. Después que Jesús se fue. Desde el libro de los hechos para allá. Nunca más se habló de Jesús como hijo del hombre. Sino como hijo de. Dios. Son tres. Ve. Nombres de hijo. Hijo del hombre. Hijo de Dios. E hijo de David. Hijo del hombre era. Jesús celebrando. La fiesta de la Pascua. El cordero muriendo. La fiesta de los panes en levadura. Siendo enterrado. La fiesta de las primicias. Resucitando. Tres fiestas. Porque eran siete. Que tienen que pasar. Y ahí termina el plan de redención. Eso está en Levítico 23. Pero después que Jesús se fue. Pasó la tercera fiesta. Entonces entraron a la cuarta fiesta. La cuarta fiesta. Era la fiesta de Pentecostés. Esa fiesta de Pentecostés. Duraba siete semanas. Siete semanas. Siete sábados. Y esas siete semanas. Hablaban de las siete edades de la iglesia. Y esas siete. Y esas fiestas de Pentecostés. Era la fiesta de la cosecha. Penta era cincuenta. Y costés era cosecha. ¿Ven? Esa fiesta de Pentecostés. Era la siete edad de la iglesia. Donde Dios estaba cosechando a sus hijos. Cosechó en la primera edad. Cosechó en la segunda. Cosechó en la tercera. Cosechó. Hasta la séptima edad. Que era cuarenta y nueve días. Y luego venía el día del jubileo. El cincuenta. Ahí terminaba. Pentecostés. Era el cincuenta. Esa era la cuarta fiesta. Por eso que Jesús en las siete edades de la iglesia. Ya no se le conoce como hijo de los hombres. Sino como hijo de Dios. El mediador entre Dios y los hombres. El sacerdote. El intercesor. Sacerdote. Por eso que. Cuando Jesús va a abrir los sellos. Ya no se menciona que era el sacerdote. El cordero. Si no dice el que ha vencido para abrir los sellos. En Apocalipsis 5 dice. Es el león. Si. Vamos a tomarnos un poquito de tiempo aquí. Ir a Levítico 23. Y luego a Apocalipsis 5. Para aclarar estas cosas. Rápidamente. Levítico capítulo 23. Dice. Aquí en el. Capítulo 23. Las siete fiestas. Usted sabe rápidamente. Bueno la mayoría lo sabe. Solo voy a relatarla rápidamente. Las tres primeras fiestas. Eran en abril. Si. Y luego. La fiesta de Pentecostés. Pues. Venía después de la fiesta de las primicias. Y. Eran tres fiestas juntas. Luego la fiesta de Pentecostés. Y luego. El séptimo mes. Eran las últimas tres fiestas. El séptimo mes. El séptimo mes. Eran tres fiestas. Era la fiesta de. Las trompetas. La fiesta de expiación. Y la fiesta de. Los. Tarnernáculos. En el séptimo mes. Tres fiestas. Entonces. Cuando llega el séptimo mes. Empezaba. En el capítulo 23. De Levítico. Dice. El versículo. 24. Habla a los hijos de Israel. Y diles. En el mes séptimo. Al primero del mes. Tendréis. Día de reposo. Una conmemoración. Al son de trompetas. Una santa convocación. Esta es la cuarta. La quinta fiesta. El primero del mes. Habría fiesta de las trompetas. ¿Qué es la fiesta de las trompetas? En la. Esta es la profecía. Pero en lo real. Es el retorno de Israel. Es cuando Israel. Llegó a ser nación. Sí. Y luego dice. A los días de este mes séptimo. Es día de expiación. Tendréis santa convocación. Y afligaréis vuestras almas. Y ofreceréis. Sofrén de encendida. Jehová. Ningún trabajo haréis. En este día. Porque es día de expiación. Para reconciliarnos. Delante de Jehová. Vuestro Dios. ¿No? Entonces viene la fiesta de expiación. Que era la sexta fiesta. Y esa fiesta de expiación. Solo permítame relatarle. ¿No? Luego lo encontramos en Levítico. 16. También. Era. Celebrado. El día 10. Del mes séptimo. ¿No? En. En esa fiesta. El sumo sacerdote. Una vez al año. En esa fiesta. El sumo sacerdote. Tomaba. Dos machos cabríos. Degollaba uno. Primero un becerro por él. Luego. Degollaba uno. Y la sangre de ese. De ese. De ese. De ese. Macho cabrío muerto. Era rociado sobre el vivo. Y luego el vivo. Se llevaba. Pues al desierto. Llevando los pecados del pueblo. Pero en esa fiesta. El sacerdote entraba. Dentro del lugar. Santísimo. Entraba. Solo una vez al año. Podía entrar al lugar Santísimo. El sumo sacerdote. Con vestimenta correcta. Y cuando entraba. Empezaba a esparcir. Con sus dedos. Con su mano. Con sus dedos. La sangre del macho cabrío. Sobre el altar. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete veces. ¿Sí? Siete veces. Y. Ah. Bueno. Permítanme. Vamos a ver. Lo leemos mejor. Es Levítico dieciséis. Levítico dieciséis. Dice. Hablando de esta fiesta de expiación. Que tomará lugar. En el mes séptimo. Se traerá escena. Los dos machos cabríos. Pero para avanzar. Voy a leer. El versículo. Quince. Dice. Degollará después el macho cabrío. En expiación por el pecado del pueblo. Y llevará la sangre detrás del velo. Adentro. O sea. Detrás del lugar santísimo. Y hará. De la sangre como hizo con la sangre del becerro. Y la esparcirá sobre el propiciatorio. Delante del propiciatorio. Así purificará el santuario. A causa de las impurezas de los hijos de Israel. De sus rebeliones. De todos sus pecados. Y de la misma manera. Hará también. Al tabernáculo de reunión. Al cual reside. Entre ellos. En medio de los crubines. Ningún hombre. Estará en el tabernáculo de reunión. Cuando él. Entre. A hacer la expiación en el santuario. Hasta que él salga. Y haya hecho la expiación por sí. Por su casa. Y por toda la congregación de Israel. En ese día. Nadie tenía que estar en el santuario. Solo él. Hablando de Cristo. Que llegaría un día. Llegaría un día. Donde ya no sería necesario. De nadie más. Él. Directamente. Ministraría su templo. El templo de allá. Solo era un tipo. Entonces dice. Por él. Por la congregación. El versículo 18. Y saldrá del altar. Que está delante de Jehová. Y lo expiará. Y tomará la sangre del becerro. Y la sangre del macho cabrillo. Y lo pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él. De la sangre. Con su dedo. Con su dedo. Siete veces. Entonces. En el lugar santísimo nadie entraba. El sacerdote lo veían que entraba. El sacerdote entrando. Era Jesús. Yéndose. Con su propia sangre. A ofrecer su sangre. El sacerdote iba a ofrecer sangre adentro. En el lugar santísimo. Entonces Jesús. Dice. Iba a ofrecer su sangre. Dice. Pablo. En hebreos. No sangre ajena. El sacerdote llevaba sangre del macho cabrillo. Sangre del becerro. Pero Jesús llevó su propia sangre. Pero cuando entró adentro. Nadie más lo vio. Y ese sacerdote. Iba a esparcir. Una vez. Dos veces. Tres veces. Jesucristo. El gran real sacerdote. También iba a ofrecer su sangre. Por la primera edad. Por la segunda. Por la tercera. Por la cuarta. Por la quinta. Por la sexta. Y por la séptima. ¿Sí? Pero nadie sabía. Si ya va por la tercera. Nadie sabía por qué. Número de vez. Va esparciendo. Los que estaban afuera. Esperando. Lo habían visto irse. Pero no sabían cuándo iba a salir. Y no sabían si ya hizo la primera. No sabían si ya terminó la segunda vez. No sabían. Pero. Cuando veían salir. Eso significaba que ya terminó la séptima vez. Gloria. Y él salía manchado con sangre. Gloria. Amén. La gente lo veía que salía él manchado con sangre. Porque no era con un hisopo. No era con su propia mano. Con sus propios dedos. Tenía que lanzar esa sangre. Amén. ¿Sí? Para ser el tipo que habría uno que ofrecería su propia sangre. Amén. Entonces. Cuando él salía. Afuera la gente lo veía manchado de sangre. Ahora cambiaba de vestimenta. Es exactamente Apocalipsis 5. Leí esto para ir a Apocalipsis 5. Amén. Dice. En Apocalipsis 5. ¿Cómo es que el ángel empezó a aclamar? Que hay un libro que nadie puede. Nadie es digno de abrirlo. Nadie. Ni los que están en el cielo. Ni en la tierra. Mire. Dice. Vi en la mano derecha del que estaba sentado. En el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Y sellado con siete sellos. Vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno. Ni en el cielo. Ni en la tierra. Ni debajo de la tierra. Podía abrir el libro. Ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro. Ni de leerlo. Ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo. No llores. He aquí. Escucha. El león de la tribu de Judá. La raíz de David. Observe. Conectándolo a David. ¿Ves? Porque fue el primer rey. La raíz de David. Porque David estaba fuera de la maldición del bastardo. Ahí se conectó a Jesús. No se conectó con ninguno de los de atrás. Entonces la raíz de David. Ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Pero escuchen. Dice. ¿Quién ha vencido? El león. El león ha vencido. Ese es el hijo de David. Entonces dice. Juan dice. Y miré. Y vi que en medio del trono de los otros seres vivientes. Y en medio de los ancianos estaba en pie. Un cordero. Como inmolado. No apareció el león. Apareció un cordero. Porque es el mismo personaje. Él es cordero. Pero luego cambia la oficina de león. Cordero es sacerdote. Luego león es rey. Pero allá. El sacerdote. Salía. Era el cordero. Veían que salía manchado con sangre. Cuando Juan lo miró. No estaba. No había nadie digno. Porque estaba allá. Ofreciendo. Sangre. Cuando terminó la séptima edad. Dijo. Ha vencido. ¿Dónde está? ¿Dónde aparece? Cuando lo vio salir. Vio salir un cordero como inmolado. Que tenía siete cuernos. Siete ojos. Los cuales son los siete espíritus de Dios. Enviados por toda la tierra. Y vino. Y él tomó el libro. Y ese cordero que sale. Ahora. Cambia de vestidura. Por eso que en este día. Bajo la brilla de los siete sellos. Una vez más se le conoce. Ya no como hijo de Dios. Sino como hijo del hombre. Pero ya no para judíos ni samaritanos. Solo para gentiles. Porque hijo del hombre. Ya fue para judíos y samaritanos. Pero faltábamos los gentiles. Y como hijo del hombre. Ahora va a revelar. Va a abrir el libro. Va a desatar los siete sellos. ¿Ve? Entonces. ¿Qué es? Nos damos cuenta. Aquí dice. Toma el libro. Y. Una vez que tomó el libro. Los veinticuatro ancianos y todos se postraron sobre su rostro. Y empezaron a adorar. Y luego dice que. Vino a escena un canto. De redención. Nos ha redimido todo pueblo. Tribu, lengua y nación. Muy bien. Ahora si. Regresemos rápidamente. Allá. A. Samuel. A Samuel. Primera de Samuel. Primera de Samuel. El pueblo entonces deseó reír. Porque se anunció. Ahí se anunció que esto. Que este. Ahora va a salir a escena de león. Una vez que termina. La revelación. Ve usted de los siete sellos. La manifestación de hijos del hombre. Para los gentiles. Listo. Lo que sigue. Lo único que falta es. Que se manifieste. Como hijo de David. Como rey. Y. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando se está manifestando. Está revelando su palabra. Entonces el profeta dice. Miren aquí. En primera de Samuel. Capítulo 1. Usted va a encontrar. Que ahí. El líder. El sacerdote. Pero él estaba ciego. Y sus hijos eran inmorales. Completamente. Pervertían al pueblo de Dios. Y se adueñaban de las ofrendas. Y todo por el estilo. Eso era. Eso hablaba de la edad de la odisea. La séptima edad. La edad ciega. Que echó fuera a Jesucristo. Y a esa edad. A condenar a esa edad. Vino un profeta. Samuel. Uno. Nazareo a Dios. De nacimiento. Tal como. Desde pequeño fue consagrado a Dios Samuel. Y desde pequeño fue consagrado a Dios. El hermano Branham. Dijo. Ese niño era Nazareo. Y vino Dios. Y también le dijo. Tú eres Nazareo. No fumes. No bebas. No tomes. Porque tengo una obra para ti. Cuando seas de mayor edad. Samuel y el hermano Branham. Son paralelos. Cuando vino el hermano Branham. Es porque la séptima edad. Va a terminar. Ha rechazado. Y el profeta dice. Yo lo dibujé. En el año 61. En el año 60. Casi en el año. Diciembre del 60. Dijo. Yo le puse un poquito de luz. A la edad de la odisea. Pero cuando yo lo dibujé. En los cielos. En el eclipse. Yo ya no le puso nada de luz. Solo las seis. La séptima. Completamente. Oscuridad. Ese era Elí. Porque Samuel. Condenó a Elí. Entonces viene la escena. Después de Elí. Ese sacerdocio se mantuvo. Hasta Elí. Después de Elí. Ya no es sacerdote. Ahora es un profeta. Cambia. El que ministra en el templo. Ya no es un sacerdote. Un profeta. ¿Por qué? Cuando Jesús sale a abrir los siete sellos. Él sale de su oficio de mediador. De intercesor. Ahora tome el oficio de la manifestación de hijo del hombre. Va a revelar los siete sellos. Y cuando viene el profeta Samuel. El pueblo. El profeta Samuel en escena. Al final de su ministerio. Un deseo es provocado en el corazón del pueblo. Queremos rey. Y es correcto. Queremos ser gobernados. Queremos líderes. Y era correcto eso. Pero ahí el diablo ya planificó darle ese líder falso. ¿Cuál era el líder falso? Saúl. Antes que venga el verdadero vino el líder falso. Pero ¿quién buscó el líder falso? La iglesia lo aceptó. Dios. El rey que Dios quería. Conforme a su corazón. Era David. Ahora. Samuel. Iba a traer a escena ese rey. Leímos. Primera de Samuel. Capítulo 16. No porque él quería. Sino Dios le dijo. Un gemel a este. Que sea rey. Ese era David. Y David. Era un tipo. Una profecía de Jesucristo. Después de la edad de la odisea. Viene un profeta. Como Samuel. Para revelar. ¿Ve? Que el pueblo debería recibir el reino. ¿Cuál reino? El reino que vio Daniel. El reino de la piedra cortada sin mano. Pero. Ahí es donde el diablo iba a hacer un ataque. Y el pueblo iba a elegir. Diferente a lo que Dios ha elegido. Dios tenía una elección para ellos. Pero ellos eligieron su propia elección. Y ese era Samuel. Y fue un periodo como de 40 años. El reino de Saúl. Perdón. El reino de Saúl era un periodo como de 40 años. Un rey falso. Donde el pueblo no podía vencer. A cada guerra que iba. Regresaban derrotados. Cada enemigo que los desafiaba. Huían. El enemigo en el reino. ¿Ve? Para mostrar. Israel no debería ser derrotado. ¿Por qué fue derrotado? Porque aceptó un líder falso. Un reino falso. ¿Ve? Ambos vinieron en el tiempo de Samuel. Para mostrar que en el mensaje vendrá los dos liderazgos. El liderazgo falso. Pero el liderazgo verdadero sería muy difícil que venga a escena. Primero. No tiene ni el tamaño, ni la estatura, ni el parecido de un rey. Ni su familia cree en él. Nos damos cuenta que después Saúl mira a sus hijos de Isaí y se los lleva al ejército. A los más altos y robustos. Y un día a Isaí le dice anda ve a tus hermanos al ejército. Cuando David va los encuentra escondidos huyendo. ¿Y por qué se esconden? Goliatta que nos trata mal. ¿Sí? Y dice ¿Quién es ese Goliat? Oye. Sobervio le dice. Por más que lo ungió Samuel pero es mentira. Decían. Para mí que ya. Samuel es tan anciano y se equivocó. No ha visto bien. Por más que vieron su propia familia vio la unción de David. Y nosotros vemos un mensaje que no ha hecho protagonista ningún hombre. Un mensaje que nos ha dicho que lo que debe reinar sobre nosotros es la palabra de Dios. Pero ¿qué hace? Que tenemos tanto interés. ¿Ve? Y de establecer el gobierno del hombre. Ese era el gobierno de Saúl. Entonces. Cuando fue ungido el verdadero rey. El pueblo ya no lo aceptó. Y dice el profeta. David llegó a ser un rey fugitivo. Saúl armó una persecución para David. Eso hablaba. De cómo es que en el tiempo del fin. Donde Dios quiere ser el rey sobre su pueblo. Dios envió el mensaje para reinar. Y si David reinaba. ¿Se da cuenta cuando salió mató a Goliat? ¿Se da cuenta que cada guerra que iba David no regresaba derrotado? Cuando el mensaje estuvo en el hermano Branham. ¿Se da cuenta que por más que nadie lo apoyaba? Por más que todos estaban en contra. Este mensaje. ¿Nadie lo podía derrotar? ¿Se da cuenta? El mensaje invencible. Esos eran los días del hermano Branham. Pero después. Que se fue el hermano Branham. Ese rey. Después que David estuvo victorioso. Ese era el mensaje. Ese era Cristo. Mientras el hermano Branham. Tenía el mensaje. ¿Ve? Tenía la palabra de Dios. Oh hermano. Jesucristo era. Se hacía respetar Jesucristo. Decía. Póngase. Póngase sombrero. Porque viene el hermano Branham. Y va a condenar el cabello. Póngase. Pónganse faldas. Quítense los pantalones. Las hermanas. Los hombres. Quítense el cabello. Lo que sea. Porque decían. Viene el. Y va a condenar todas esas cosas. Porque él. Predicaba un evangelio. Que se respete. Las verdades de la palabra de Dios. Pero había predicadores. Que buscaba. Decían. Nada más. Viene el. Cuídense. Cuídense. Pero después. Les daba igual. Que la gente. Te regala la palabra de Dios. Pero después. Se fue él. Y el mensaje. Cayó. ¿Ve usted? Prácticamente. Casi en un anonimato. El David. Desapareció. David fue perseguido. David. Ahora ya no tiene ejército. Ya no. Ya no tiene espada. No tiene nada. Lo han corrido a las cuevas. A la montaña. Sin casa. Sin comida. Sin agua. Sin soldados. Sin nada. Por años. No es eso lo que hemos visto. En el mensaje. Y mientras David no estaba. El pueblo sufría. El pueblo si sabía. Todos sabían. Que David era el ungido de Dios. Y lo habían visto. Victorioso. La gente sabe. Que el mensaje. Es vindicado. Pero por qué. Por qué le teme más al hombre. Que a la palabra de Dios. Por qué le presta más atención. A lo que el hombre. Dice. Que a su mensaje. Que Dios le envió. Temor. Infundió Saúl. Saúl dijo. El que se identifica con David. Lo mato. Se acuerdan. Que el sacerdote. Que le dio. Le dio un poco de pan. Y la espada. No solo mató al sacerdote. A todas las ciudades de sacerdotes. De modo que. Quien quería identificarse con David. La situación se puso muy difícil. Eso es para mostrar. La escena del fin. Antes que venga. El reino de Salomón. El profeta dijo. Salomón. Es el tipo del milenio. Pero antes que venga. El milenio. El reino del rey verdadero. Va a ser muy bien. Difícil que tome el lugar. Será por guerra. Y no será que lo están rechazando. Los filisteos. Su propia gente. Este mensaje. No lo están rechazando. Los denominacionales. La propia gente. Que dice que lo ama. Que dice que lo cree. Esa es la escena. Esa es la escena. Entonces. Cuando miramos estas cosas. Nos damos cuenta. Que David. Fue rechazado. De una manera. Terrible. Avancemos rápidamente. Al capítulo. De primera de Samuel. Dice el capítulo 20. Capítulo 20. Después David. Huyó. Dice de Nayot en Ramá. Y vino delante de Jonatán. Y dijo. ¿Qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿Cuál es mi pecado contra tu padre? Para que busque mi vida. ¿No? Se da cuenta. El verdadero rey ungido. Ahora lo buscan matarlo. Y David no entiende. Porque David. No entiende que está tipificando a Cristo. La inspiración a Damá lo movía. Y dice. ¿Qué he hecho? ¿Por qué me quieren matar? Lo mismo. ¿Ve? ¿Qué ha hecho Cristo? ¿Por qué lo querían matar? Entonces. ¿Qué ha hecho la palabra de Dios? ¿Por qué la gente le molesta que los creyentes? Avancen en la palabra de Dios. Conozcan la palabra de Dios. Entonces dice aquí. El capítulo. Avancemos rápidamente. El capítulo 21. ¿Usted sabe cómo David empieza a huir? Y luego. El capítulo 22. Dice esto. Yéndose luego David. De allí. Huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos. Y toda la casa de David lo supieron. Vinieron a él allí. Escucha esto. Cuando él huyó. Huyó a una cueva. El rey verdadero. ¿A quién? Dios lo quería como rey. El que estaba ungido para ser rey. El profeta decía. ¿Quién debería ser el rey? Pero el rey verdadero. Ha sido corrido a una cueva. Y ahora reina otro. Otro que el pueblo ha escogido. Esa es una profecía. Es una profecía. ¿Ve? Entonces mire. Dice el versículo 2. Y se juntaron con él. En ese tiempo él está solo. Pero aquí toma lugar. Se juntaron con él. En ese momento. Donde nadie quiere al verdadero rey. Y lo quieren matar más bien. Se juntaron con él. Todos los afligidos. La gente que estaba desesperada. En opresión. Tal vez no podían ni dormir. Con insomnio. Estaban en una cuestión desesperada. Los afligidos. ¿Quién más? Y todo el que estaba endeudado. Ni la economía les iba bien hermano. Se juntaron ellos. ¿Quién más? Y todos los que se llaman. En amargura de espíritu. Casi medios locos ya. ¿Qué ejército para David? ¿Sí? Y luego nos vamos a dar cuenta. Que ni siquiera guerrilitas. La mayoría eran gentiles. Ahora. Y él dice. Fue hecho jefe de ellos. Un rey. El rey verdadero. La clase de ejército. Es una historia. Por eso cuando usted mira. Este hermano. Nunca le he conocido. Ni escuché de ti. ¿Sí? Pero ¿y cuándo te he visto? ¿Qué ministerio tienes? Ministerio. De endeudado. De loco. ¿No? No tenía ningún cargo. Ningún ministerio. Tenían nada. Y ellos se juntaron a David. Era gente que ya no tenía. Que había perdido toda opción en la vida. Y habían huido a la montaña. Y cuando fueron por ahí. Oye. ¿Sí quién es? Es David. Estamos soñando. Solo. Sin nadie. ¿Se da cuenta? Esto es algo. Que va a tomar lugar. Entonces dice. Que ellos. Él fue hecho jefe de ellos. Ahora sí. Vamos allá. A nuestra escritura. En. Primera de crónicas. Primera de crónicas. El capítulo. Doce. El capítulo. Once. ¿No es cierto? Sí. El capítulo once. Estábamos leyendo. Sí. Empieza la Biblia a mostrar. Ahora ya no. Ya no son cobardes. O sea. Algo pasó en ellos. Que ahora son los valientes. Uno peleaba con trescientos. Uno. Con esto. Ahora escuche estas cosas. Este es un misterio. Que tomó. Que Dios. Por petición. Que va a tomar lugar. Ahora sería solo una historia. Pero el hermano Braga no dijo. Estos. Que se unieron a David. En una situación difícil. Estos son. El tipo de la novia. Del tiempo del fin. Mira. Dice como empezaron. No valían nada. Pero cuando se unieron a David. Todo cambió. Por eso. Cuando yo veo creyentes. Que empiezan a unirse. Al verdadero David. La palabra de Dios. De aquí a unos días. Su vida ya no va a ser igual. De ellos ya no se va a decir lo mismo. No señor. Escuchen las cosas. Una cosa va a tomar lugar. En ellos. Un hambre. Si. Un hambre. Que hambre había en ellos. Ve. Era un hambre de victoria. Vamos a mirar estas cosas. Aquí. Dice la Biblia. Como es que. Estos. Estos. Dice la Biblia. Empezaron a ser. Tan sobresalientes. Unos 30. Otros 3. Por acá. Pero luego. Empiezan a mostrar. La relación. Porque eran tan valientes. Y el Espíritu Santo. Dice. Empiezan a mostrar. La relación de ellos. Con David. Porque dice. David está tipificando al esposo. Que es Jesucristo. Y estos guerreros gentiles. Están tipificando. A la novia. Ve. A los creyentes del tiempo del fin. Pero mire. Que les hizo invencibles. Como. Recuerde estas cosas. Como pasaron. De endeudados. Como pasaron. De perdedores. Como pasaron de eso. Ahora son los guerreros. Gentiles. Ahora son los valientes de David. Y el profeta nos dice. Este es el secreto. Cuando leímos nosotros aquí. En el versículo. 15. Dice. Tres de los treinta principales. Solo tres. Dice. Descendieron a la peña de David. En la cueva de Adulam. Estando. El campamento de los filisteos. En el valle de Refaín. David estaba entonces. En la fortaleza. Y había entonces guarnición de los filisteos. En Belén. Ahora escuche esto. Dice. Profeta. Belén. Belén significaba la casa del pan de Dios. Belén. Belén era el lugar donde. Lo llevó Salmón a Raab. Si. Belén era el lugar. Donde vivía. Vos. Y donde. Se tomó. Tomó lugar este gran matrimonio. De Ruth y vos. El gran señor de Belén. Era vos. Y de vos vino. Obed. En Belén. Y de Obed vino. Isaí. En Belén. ¿No le dice? Anda Isaí. De Belén. Samuel. Y luego en Belén. Viene. David. Y ahora David. Es corrido. Pero dice un día. Él empieza a mirar. Dice. En Belén había un puso de agua. Dice. Era un pozo artesiano. Pero dice. Los filisteos. El diablo. Había ahora tomado lugar. Eso. Donde antes David había crecido. Donde David había vivido. Donde David había disfrutado esa agua. Dice. Era la mejor agua de todo el país. Y era el mejor trigo de todo el país. Belén. ¿Dónde nació Jesús? Belén. ¿Se da cuenta? Belén. Pero Belén. Ese lugar. Glorioso. Esa realidad gloriosa. Que disfrutaba David. Un día. La agua que disfrutaba. Dice. Ahora los filisteos se han adueñado. El enemigo se ha adueñado. El enemigo lo ha invadido. Y dice la Biblia. Que ahora. Estábamos. Dice. Había guarnición de filisteos en Belén. David dice deseo. Observe. ¿Qué tomó lugar? Un deseo. De David. Deseo. No dijo órdenes. Había un deseo. Por eso a veces nosotros. No. Si Dios quiere hacer algo conmigo. Que lo haga el que lo haga. Hermano. Entienden. Esta hora. Es la hora de captar el deseo. De nuestro real David. En esta hora. Ya no es la hora. No. El espíritu de dictador. Está allá. En esos 200 millones. Hitler. Cuando fue poseído por esos espíritus. Era un dictador. ¿Ve? Y el sistema romano. Igual. Cualquier sistema denominacional. Se ha convertido en eso. ¿Ve? Así. Así se hacen las cosas. Como yo digo. No importa si la palabra de Dios dice. Pero Jesucristo. En esa hora. David. Con sus soldados. Él no era un villano. No era un gran jefe. Porque él sabía. Esta gente ha venido a mí. Y yo no les doy nada. Se da cuenta que usted no viene. No viene. No viene. Ay. Voy al Señor. Para que vendiga mi negocio. Voy al Señor. Porque estoy enfermo. Voy al Señor. Porque se solucione mi hogar. Usted viene. Porque sabe. La palabra de Dios es verdad. Hay algo en su corazón. Entonces ellos fueron de esa manera. A David. Y dice la Biblia. Que él tuvo sed. Él dice. David deseó entonces. Y dijo. Entonces el profeta. Cuando narra esta escena. ¿No? Es tan tremendo. Porque el profeta dice. David. Había momentos que él se ponía a llorar. Pero nunca delante de su gente. Cada vez que el sentimiento. Dice. Venía sobre él. Mientras estaban conversando. Riéndose. Hablando. La palabra de Dios. Terminaba su sermón. Dice. Él empezaba a predicar. Salmos 1. Y todo por el estilo. Todos esos salmos. Fueron escritos en el desierto. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el verdadero rey. Según Deuteronomio 17. ¿Qué tenía que hacer? Todos los días de su vida. Tenía que estar con la palabra de Dios. Por eso este rey. Escribió los salmos. Y decía. Cuanto amo yo tu ley. Todo el día. Ella es mi meditación. Porque el verdadero rey. Y la palabra de Dios. Tenía que ser uno. ¿Se da cuenta? Ahora David era el tipo. El tipo. Pero el real rey. Era Jesucristo. Y cuando vino Cristo. Dijo. No hago nada. Si no veo lo que. Veo la palabra. Lo que. Lo que el padre dice. Lo que la palabra de Dios dice. Y escudriñar las escrituras. Y así. Escrito está. Y así dice el señor. Oh hermano. Él y la palabra de Dios. Jesús. David era un tipo. Mire su relación con la palabra de Dios. Escribió un libro de los salmos. Y eran profecías. ¿Se da cuenta? Que él si ahora dara mis manos y mis pies. Era exactamente lo que iba a ocurrir al verdadero rey. Que era Jesucristo. ¿Se da cuenta la unidad? Entonces. Entonces. Estas cosas. Dice. Dice la Biblia. Él deseó. Y dijo. ¿Quién me diera de beber esta agua? Entonces el profeta dice. Cuando David. Terminaba el culto. Y toda la gente contenta. Y todo cantando. Y danzando. Y David se ponía un poco melancólico. Ve. Valientes. No puedo pagarles un salario tal vez. Soldados invencibles. No tienen ni una cama. Cuando veía acostarse. Una piedra por ahí. Un árbol. Prendan fuego para abrigarnos un poco. ¿Eh? Y esos cobardes de Saúl. Tienen casa. Carros. Sueldo. Y estos valientes. Y soy el rey. Y no le puedo dar nada. Qué impotencia. ¿Sí? Entonces él un poco se fue. Y se alejó. Despacio. Despacio. Dice. Se alejaba. Que no se den cuenta. Despacio. Despacio. Y todo por ahí. Y como no había luz. No eran árboles. ¿Sí? Entonces. Cuando él se alejó. En un lugar. Tal vez en una piedra. Y él empezó. Dice. A mirar Belén. Hacia abajo. Y empezó a ver como el enemigo había tomado lugar. Y se acordó como él. Dice. Él empezó a pensar. ¿Por qué tuvo ese deseo? Se acordó que cuando era niño. Cuando él estaba en Belén. Un día. Dice. Él bebía esa agua. Y él pensó. Hoy no puedo. Estoy perseguido y rechazado. Aparte de eso. El filisteo. Ha invadido Belén. Y el profeta dice. Ese era Cristo. Ese es Cristo en esta hora. Ha puesto su mirada. Dice. ¿Cuál es la Belén de Jesucristo? Es la iglesia del libro de los hechos. La iglesia apostólica. Donde él vivió un día. Donde él se paseaba un día. Donde los sacaba de la cárcel. Donde los guiaba y lideraba sus vidas. Donde él disfrutaba esa Belén verdadera. Donde había el pan de Dios. Donde había la verdadera agua de Dios. Pero dice. Cuando ha llegado al día. Donde después del profeta Samuel. Después del mensaje de un profeta como Samuel. El verdadero rey. La palabra de Dios es rechazada. En el mundo real. ¿Cómo cree que está Jesucristo? Como David en la Biblia. Dice. Él mira. Mira allá. A Belén. Mira allá. A la iglesia apostólica. Mira allá. Al libro de los hechos. Y un día se puso melancólico. Tuvo un deseo. ¿Cuál es el deseo de David? Quiero agua de Belén. Dice. ¿Cuál es el deseo de Jesucristo? Dice el profeta. En esta noche. Él quiere. Una vez más. Ver. Cristianos. Como Esteban. Cristianos. Como Pedro. Cristianos. Como Felipe. Cristianos. Como Pablo. Quiere ver gente fiel. Que no lo traicionan. Que no haya azotes. Que los hagan debilitarse en su fe. Que no hay masacres. No hay piedras. Él dice. Tiene un deseo. Quien me diera. Una vez más. Ese gusto. Esa alegría. De ver una vez más. Esa realidad. En mi Belén. El deseo. Por eso. David deseando. Era un misterio. De lo que Cristo desea. En el tiempo del fin. Nadie más. Él no lo habló claro. Nadie más lo escuchó. Dice. Estos tres. Cuando lo miraron. Dice. Le decían. Mira. No le pierdas de vista. Porque ellos sabían. Con todo David sufría. Al ser rechazado. La gente piensa. Mire lo que se hace con el mensaje. Gente se llama creyente del mensaje. Mire como lo representan. Que cree. Que piensa. Siente. Cristo. No pensado en él. Somos tan egoístas. Que no pensamos. Lo que él. Como se siente. Disfruta. Se alegra. Piénselo. Entonces. ¿Qué es? Esos tres se miraban. Míralo. Que él no se dé cuenta. Que lo seguimos. Y el profeta dice. Caminaban tan despacio. Tal vez descalzos. No hagan bulla. Y se le decían. Acércate. Oh hermano. Tal vez Dios aumentó. La capacidad de oír de uno. Y David empezó a llorar. Dice. Y él lo pensó. Y silenciosamente habló. Oh Dios. ¿Quién me diera a beber esa agua? Y ese deseo llegó al oído de uno. Y dijo. ¿Quién me diera a beber? Ah vamos a traerlo. De Belén. ¡Aleluya! 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 ¿Quién me diera agua de Belén? ¡Aleluya! ¿De dónde están todos los filisteos? ¿Y solo somos tres? Pudiéramos decirlo a los demás. Pero a los demás no le interesa el deseo de él. Somos nosotros que queremos que lo que él decía se lleve a cabo. ¡Aleluya! 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 Pero vamos. El profeta dice. Tomaron sus espadas. Y ellos fueron decididos a no perder. Porque querían que la sed de David sea calmada. El profeta dice. Eso revela el misterio. Las acciones de la novia que se va en el rapto. ¡Aleluya! Un pueblo que caminará. Voy a la batalla. No por mí. Por él. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque no quiero verlo a él. ¡Sediento! Jesús dijo. Me viste sediento. Y me viste de beber. ¿Cuál es la sed de él? Los filisteos. Grandes enemigos. Grandes obstáculos. Somos pocos. No hay muchos que quieran agradarlo. No hay muchos que quieran la vida cristiana. Como esa gente del Libro de los Hechos. Hay que pelear. Hay que luchar. Y ellos decidieron. Cogieron sus espadas. Y empezaron. El profeta dice. Casi 10 kilómetros. 10 kilómetros de guerra. Todo solo por agua. Llegaron. Entraron al pozo. Y trajeron el agua. De pronto. ¿Dónde están? Pase lista. ¿Dónde están los tres? ¿Dónde están? Buscándolo por todo lado. Cuando de pronto llegaron. Manchados de sangre. Oh hermano. Con el recipiente de agua. Dice la Biblia. El versículo 17. David dijo entonces. ¿Quién me diera beber de las aguas del pozo de Belén? Que está a la puerta. Y aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos. Por en medio del campamento. Dijeron. No, pero aquí. Hoy nosotros hemos invadido. Nuestro rey quiere agua. Y lo quiere de Belén. Aleluya. Habránse paso. O mueren. Ustedes son los tres. Les ganamos. Nosotros no debemos perder. Y no queremos perder. Amén. Porque nuestro rey. Quiere agua. Qué carácter. Eso revela. La clase de carácter. Que va a ir tomando lugar. En el corazón. Del verdadero creyente. Creyentes. Que se acercan. Al real David. La palabra de Dios. Tan cerca. Que pueden oír el deseo. De su rey. Aleluya. Gloria al Señor. No es una orden. Un deseo. Y empezaron a pelear. Oh hermano. Cuántos enemigos. Manchados de sangre. Cuidando el agua. Cuando de pronto. Dice la Biblia. Ellos regresaron. Con el agua. Dice la Biblia. El versículo 18. Piénselo. El versículo 17 dice. Que me diera a beber. Y el versículo 18. Y aquellos. Tres. Tres. ¿Se da cuenta? Oye hermano. ¿Por qué no podían ser derrotados? Ni siquiera era con armas. Que podía matar así rápido. Espada. Amén. ¿Por qué? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto del éxito del cristiano? ¿Cuál es el secreto? Ve. Tomó lugar. Querían vencer. Querían ser victoriosos. Y Dios activó habilidades que no eran humanas. Fuerza que no era humana. ¿Cuándo? ¿Dónde está el poder? Ah Dios. Que danos el poder. Danos el poder. Sí. La Biblia muestra. Que mucha gente en la Biblia recibió el poder. ¿Cuándo lo recibió? ¿Cómo lo recibió? ¿Cuál? ¿De qué manera? ¿Se da cuenta? Captaron que lo que Dios les pide parece imposible. Podían deslegarse. No los pidieron. Podían decir. No quería agua. No se puede. No se puede. Hay mucha gente que mira las circunstancias y se les rinde. Algún día tal vez cambiará. Pero estos no. Se miraron los tres y dijeron. Vamos. Y cuando fueron. Dice. Rompieron por el campamento de los filisteos. Y sacaron agua del pozo de Belén. Que está a la puerta. A la vista de todos. Ese pozo era lo que más cuidado estaba. Y la tomaron. Y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber. Cuando llegaron. Tú pediste esa agua. David no sabía. Que sus pensamientos están siendo escuchados. Porque él no sabía. Que estaba viviendo una escena. Que tipificaba. La obra gloriosa. De Dios y su novia. En el tiempo del fin. Después. Después de Samuel. Después de un profeta como Samuel. El hermano Branca. Se paraba en el púlpito y decía. Yo como Samuel. Les pregunto. ¿Alguna vez les he dicho algo errado? ¿Alguna vez les pedí ofrenda? Él. Decía. Yo como Samuel les pregunto. Y tuvimos un profeta como Samuel. Él sabía. Su ministerio. Sabía que parte de la profecía. Se cumplía. ¿Qué va a pasar? Después de ese profeta. Tomará lugar. Unos guerreros gentiles. Unos valientes. Para cumplir. El deseo de David. Eso. Sucederá. El cielo y la tierra pasará. Pero estas escrituras. No quedarán sin cumplimiento. Aleluya. Lavémonos de incredulidad. De todo miedo. De todo temor. Atrevámonos. A creer. El plan de Dios para nosotros. Super guerreros gentiles. Bautista no lo quiere. Pentecostales no lo quieren. Denominacionales no lo quieren. Políticos no lo quieren. Religiones no lo quieren. Líderes no lo quieren. Pero hay gentiles que lo quieren. Aleluya. No son muchos. Pero esos pocos. Pelean como que fueran millones. Aleluya. Aleluya. Oh hermano. Que clase de creyentes. Cuando iban a la guerra. Piénselo. Si iban contra 10 mil. Decían. ¿Quién viene? Contra nosotros. ¿Ve? El ejército de Saúl. Viene con 20 mil. No hay problema. Regresen 5 mil. Con 5 mil acabamos con sus 20 mil. Y luego decían. Vamos 10 mil. ¿Quién viene contra nosotros? 20. ¿Quiénes son? Los de David. Huyan. Y oían sin mirar atrás. Porque sabían. A eso no hay forma de derrotarlo. Así sea uno. No hay forma de vencerlo. Aleluya. Eso no es una. Eso es en la sombra. La realidad es más gloriosa. No es un gasto vano. No es pérdida de tiempo. Es alimentando nuestra fe. De las verdaderas vitaminas que vienen del cielo. Escritas en la palabra de Dios. Profetizadas y reveladas. Por los siete sellos. No creo. No puedo creer por la Biblia. Una novia derrotada. No hay tipos que hablen de eso. Creo lo que está escrito en la palabra de Dios. Así veo a los hijos de Dios. No me importa. Ve usted. El diablo puede tal vez. Querer mostrar como David no califica. Ve. Débiles y todo por el estilo. Adentro tienen recursos. Adentro hay un poder escondido. Que cuando empiecen a amar a su David. Cuando le empiecen a amar de tal manera. Que no van a esperar una orden. Que van a captar el deseo. Y para ellos va a ser más importante. El deseo de su rey. Que la propia vida de ellos. Ya nadie los va a detener. Ya no hay poder en el universo. Que pueda detener a esos. A esos que son el tipo de la novia de Cristo. Aquí está el agua. Cuando David vio esa agua. Oh hermano dice. Dios mío dice. ¿Qué? Y David sabía. De donde la han sacado. De Belén. David sabía. Lo sobrenatural que era. David sabía. Dijo. La derramó para Jehová. El profeta dice. David estaba tan cediendo. Pero cuando le trajeron el agua. Él mostró. Que su hambre y su amor por Dios. Era más grande. Que su propia sed. Dijo. La sangre de estos hombres. El esfuerzo de estos hombres. La valentía de estos hombres. Yo no soy digno de tomarla. Tómala tú Señor. Guárdeme mi Dios. Debe hacer esto. Había yo de beber la sangre. Y la vida de estos varones. Oh David está impresionado. ¿Cómo puede ser? No tiene casa. No tiene palacio. No tiene trono. No tiene un suestro de oro. No tiene corona de oro. No tiene buenos platos. Cubiertos. Servilletas. Mesa. Sillas. Cama. Duchas. Carros. No tiene nada. Pero hay un pueblo que sabe. La palabra de Dios parece que hoy a nadie le importa. Parece que para nadie es vale. Este mensaje parece que no tiene nada. En el universo. Quien lo considere. Como debe ser considerado. Pero hay unos que no son ciegos. Hay unos que saben. El presente es engañoso. Saúl parece victorioso. Es mentira. Aquí está escrito. Que el éxito del mensaje. Es 100% asegurado. Samuel dijo. Así dice el Señor. Él es el Rey. Nuestro Samuel dijo. Así dice el Señor. La palabra de Dios es el Rey. Aleluya. Permítame. Permítame leer. Aquí. Un mensaje. Tiempo de unión y señal. Que unidad. Entre David y su pueblo. Eso nada más para revelar la unidad. De usted con la palabra de Dios. Mire. Ayer a David. Que es aquí. Mire una unidad. Hermano. Que por él. Deseaban dar la vida. Y David. Los amaba de tal manera. Y los valoraba de tal manera. Ya me trajeron agua. Muy poco. Vayan a tener más. No. No era un villano. No. Ellos amaban a él. Y él lo amaba a ellos. Ellos respetaban a él. Y él respetaba a ellos. Esa es una novia. Amando a Cristo. Y Cristo amándola a ella. Ellos respetando su palabra. Y Cristo respetándola a ella. Cuidándola a ella. Protegiéndola. Es un amor mutuo. Aleluya. Ella amándolo a él. Como nadie. Más. Nunca lo ha amado. Y él amándola a ella. De la misma manera. Es el libro de Cantares. Él habla maravillas de ella. Ella habla maravillas de él. Oh. Dijo. Puede estar uno en el polo norte. Otro en el polo sur. Pero su corazón. Late por el verdadero amor. Aleluya. Así era. El corazón de estos guerreros gentiles. Por David. David era el tipo de Cristo. Esos guerreros gentiles. Eran el tipo de ustedes. Es Dios diciéndolo. Así te quiero a ti. En el mensaje. Tiempo de unión y señal. Veamos lo que dice el profeta. Tiempo de unión y señal. Párrafo. Noventa. Párrafo noventa. Tiempo de unión y señal. Párrafo noventa. Dice aquí. Pueden buscarlo para que. Usted puede leerlo. Dice el párrafo noventa de este mensaje. Tiempo de unión y señal. También. Mientras todo. Todo esto. De unión y de unión de naciones. Mire. Mientras todo esto de unión de naciones. Naciones Unidas. La OTAN. La OEA. Y bueno. Todo eso. Ahora todo se habla de unidad. Entonces el profeta dice. Mientras todo. Hay unión de naciones. Estas señales. Señales nacionales. Vemos aquí en el mundo. Vemos terremotos en diversos lugares. Vemos cosas diferentes. Uniéndose. Vemos. Dice. Juntando al mundo. Juntando a la gente. Todas las iglesias juntas. Todas estas cosas. Vemos eso. Y mientras. Todas estas. Estas. Están. Mientras todas. Estas uniones. Están aconteciendo. Hay otra unión. Aconteciendo. Amén. Dice. Y esa unión. Esa es la que yo les quiero señalar a ustedes ahora. ¿Por qué? Porque esa unión. Solamente el profeta nos podía señalar. Nadie más lo ve. Cuando habló de esa unión. Dijo. La unión invisible. De la novia de Cristo. De la novia con Cristo. Usted puede ver. Los países. Uniendo. Las iglesias. Uniéndose. Naciones. Uniéndose. Política. Uniéndose. Todos. Uniéndose. Pero dice. Hay una unión que está tomando lugar. Y ustedes no la ven. Pero yo les voy a señalar. Entonces dice. ¿Qué es? Parú 91 dice. Dios. Está uniendo a su novia. Ella. Está uniéndose. Del este. Del oeste. Del norte. Y del sur. ¿De qué creen que es casualidad? Reuniones simples. Sencillas. ¿Sí? En silencio. Pero hay algo que empieza a conectarnos. Dice. Del norte y del sur. Hay un tiempo de unión. Y eso está aconteciendo ahorita. ¿Para qué se está uniendo ella? Pregunta. ¿Para qué se está uniendo ella? Para el rapto. Amén. Dice. Dios la está preparando. Sí. Uniéndose. Entonces la pregunta es. ¿Con quién se está uniendo ella? ¿Con quién se está uniendo ella? Ah. Con una iglesia de ella. Con la otra de ella. Con el señor. Entonces el problema dice. Pregunta. La unión. De la que yo les quiero señalar. ¿De qué se trata? Hay una iglesia. Hay un pueblo. Hay gente del este y del oeste. Del norte y del sur. Pregunta. ¿Con quién se está uniendo ella? Con la palabra. Amén. 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 Así es. Con la palabra. Hay una unidad profetizada. La misma unidad que había entre David y sus guerreros. Amén. Amén. Ese es el creyente. Amando tanto la palabra de Dios. Y la palabra de Dios abriéndose y revelándose tanto hacia ella. Entonces dice aquí. ¿Se está uniendo con quién ella? Con la palabra. ¿Por qué? Dice. Porque cielos y tierra pasarán. Más mi palabra nunca pasará. Ella se está uniendo con así dice el señor. Sin importar lo que alguna denominación o alguien más diga. El pueblo. Dice. La unión verdadera. ¿De qué se trata? Habrá muchas voces. Habrá muchas ideas. Pero sin importar de lo que alguien más diga. Esa novia se está uniendo con la palabra. Ella dice. Se está uniendo. Ella se está uniendo. Ella se está preparando. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Porque ella es la novia. Correcto. Ella misma está uniéndose con su novio. Y el novio. Dice. El novio es la palabra. Es la unión. No hay otra forma de unirse a Jesús. Uniéndose a una iglesia. Eso no es unirse con Jesús. Sí. Uniéndose tal vez con cualquier otra cosa. Pero la unión del profeta que yo estoy señalando. Es del creyente. Del creyente. Con la palabra de Dios. El creyente. Con el mensaje que Dios le envió para ellos. ¿Qué envió Samuel para Israel? Samuel envió. Dijo. Aquí está el rey. Conforme a su corazón. Aleluya. Viene el profeta y nos dice. Aquí está novia. Aquel con que tienes que unirte. Tienes que unirte con el novio. Dijo. Yo les voy a señalar esa unión. Tienes que unirte con el novio. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Quién es? La palabra de Dios. Aleluya. Ella es la novia. Ella está uniéndose con su novio. El novio es la palabra. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y la iglesia. Escuche. La novia. Y la palabra. Están llegando. A unirse tanto. Tanto. A tal grado que la misma palabra. Ahora está obrando las obras del novio. En ella. Escúchate las cosas. ¿Quién era el invencible? ¿Quién era el que no le temía a nadie antes? ¿Quién era el que todos huían y decían? ¿Quién se ha creído ese Goliat? Nadie va a ir. Déjeme ir a mí. ¿Quién era el que no creía en la derrota? Había uno solo. Solo uno. Era el que no aceptaba derrota. Era el que no aceptaba el pueblo derrotado. Era el que sí peleaba. Ese era David. Uno solo. ¿Sí? Y ahora. Pasa un tiempo. Ya no hay uno solo. Hay otros como David. Porque la novia. ¡Oh, hermano! La novia. Obrando las obras del novio. ¡Aleluya! ¿Qué es? Así como Jesús, dice. Tenía sangre conquistadora. Él se enfrentaba a cualquier realidad del enemigo. A cualquier poder. Endemoniados, enfermedades, lo que sea. Y derrotó a todos. Cuando apareció ese gigante llamado muerte. Se enfrentó a la muerte. Derrotó al imperio de la muerte. Exhibió al diablo. Lo derrotó en todo. Y solo había uno de esos. Solo había uno. Pero un tiempo después. Él está solo. Está solo. Pero un tiempo después. Ya no va a estar solo. Y los que se juntan a Él. No se juntan para hacer un problema para Él. Para darle las quejas. Se juntan. Para operar como Él la operó. ¡Aleluya! Esa es la profecía. Dice, esa unidad. Es tanto, tanto, tanto. Que ahora el novio. Las obras del novio. Ahora están en ella. Tanto era la unidad. De David con su gente. Primero era solo David. Victorioso. Por donde iba. Nadie lo derrotaba. Pero después de un tiempo. ¡Oh, hermano! Aquí hay otro. Aquí hay otro. Aquí hay otro. ¡Aleluya! ¿Por qué? En la novia había muchos. ¡Aleluya! Por eso el profe Jesús dijo. Harán mayores obras. ¿Por qué? Porque somos más. Por lo tanto, la obra será más en cantidad. ¡Sí, Señor! Las mismas obras de Él. Pues son lo que más en cantidad. Las mismas obras de David. La misma valentía de David. Ahora, ¿dónde estaba? En esto. ¿Siempre eran valientes? Cobardes. Siempre eran, ve usted, poderosos. Siempre eran bien inteligentes para la guerra. Dice, hasta afligidos de espíritu. Menos locos. Pero ahora, todo lo que David tenía. ¿Eh? ¡Oh, hermano! Admiraron. No querían solamente ser amigos de David. Querían lo que David tenía. Hay un pueblo que no solamente mira a Cristo y dice, sí, Él es tremendo. Hay un pueblo que dice, lo que Él quiere, lo que Él tiene, lo que Él es, yo lo quiero. ¡Aleluya! Hay un pueblo que quiere la palabra de Él, el pensar de Él, el desear de Él, el actuar de Él. Por eso Pablo dijo, nosotros debemos tener el sentir que tenía a Cristo, el pensar que tenía a Cristo, la mente de Cristo, las obras de Cristo, la fidelidad de Cristo, la valentía de Cristo. Somos llamados, no para reproducir la vida de los pentecostales, de los luteranos, de los goleianos. Somos llamados para reproducir la vida del novio. ¡Aleluya! 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 ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta como la palabra de Dios empieza a profetizar valientes? ¿Para qué? Para quedarse fieles a esa realidad. A la que Dios nos llama. ¿Sí? No queremos nuestra inspiración de cualquier otra vida religiosa. Entonces dice, esta unión que está tomando lugar, dice, está tomando lugar tanto, tanto, a tal punto, dice, a tal grado que la misma palabra está obrando ahora las obras del novio en ella. ¿No? Dice, lo ven ustedes, una unión, ya no es más, dice, y ahora ya no es más, únete a la iglesia. Ya no es más, únete a esto. Si no, si no, dice, huya de todo eso y átese a Jesucristo. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está el secreto? Oh, hermano, cristiano, jóvenes, que no están inspirados por los jóvenes de hoy, pero por los jóvenes de la Biblia. Madres, que no por lo de hoy, pero por los de la Biblia. Predicadores, que no por lo de hoy, pero los de aquí de la Biblia. Disponible la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Aleluya. Recuerden estas cosas. Retrocedemos entonces rápidamente. Decía, ve, guárdeme mi Dios de hacer esto. Había yo de beber, estoy lendo, sí, Primera de Colónica 11, el verso 19. Guárdeme mi Dios de hacer esto. Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído y no la quiso beber, esto hicieron aquellos tres valientes. Si nosotros avanzamos, esto, observe, estas escenas, estas acciones, este amor, ¿sabe qué produjo? Otras fases. El capítulo 12 de Primera de Crónicas. El capítulo 12. Cuando vieron esto, cuando vieron este tipo de resultado, piénselo, mucha gente, si usted le habla de la vida cristiana, usted le habla del mensaje, ¿sí? No hay motivación. ¿Por qué? Porque están en su pensamiento que no la va a pasar bien, no va a poder vencer. Saúl se encargó de eso. Pero cuando vieron estas acciones, mire lo siguiente que tomó lugar, el siguiente capítulo. Y en este capítulo, dice la Biblia, estos son los que vinieron a David en Ciclá. Cuando vieron eso, cuando vieron ese tipo de resultado bajo el liderazgo de David, entonces vinieron, dice, estando aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, todavía estaba perseguido, pero vinieron gente ahora. Eran, dice, de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos, usaban de ambas manos para tirar piedras con onda. Isaías con arco. De los hermanos de Saúl de Benjamín. Los propios hermanos de Saúl. Al ver estos, estos que eran nada, ahora verlos tan poderosos. Llegaban las noticias. ¿Has escuchado a fulano? ¿Has escuchado a esos tres que parecían locos? Que por ahí hasta no tenían ni para la ropa. Tal vez que comían de la basura. ¿Has visto el campamento de los pisteos en Belén? Sí, nadie puede entrar. Tres se han ido. Los destrozaban todos y han sacado agua. ¿Para quién? Para David. Entonces, estos miraron, los hermanos de Saúl miraron. Dijeron, eso no es humano. Eso es poder de Dios. ¿Pero por qué el poder de Dios está viniendo a ellos? ¿Sabes por qué? Porque están buscando el mínimo deseo de David. Trabajar por ellos. Todos ellos entendieron con que eso es lo que Dios quiere. Porque yo me entreno, voy a la batalla, salgo derrotado. Todo el ejército de Saúl salía derrotado. Entonces, estos, dice, de los hermanos de Saúl decidieron irse con David y de ahí en adelante, dice, llegaron a ser los valientes de la guerra. Las mismas personas que con Saúl están derrotados, cuando pasan al otro lado, las mismas. Es un misterio. De la cabeza depende de todo. Jebatura humana nos va a sumergir como es la vida de Saúl a su gente. La jebatura del verdadero Rey, Cristo, la palabra de Dios. La misma persona. Por eso usted tenga expectativas. Si usted toma la decisión de unir su vida, de nunca soltarse de la palabra de Dios, como dijo Dios a Josué, de día y de noche. No es si usted lo sabe, es que se quede, que la ame, que la abrace. En meses usted hará lo que no ha hecho, en años. Está escrito, está profetizado. Y esa realidad va a mover a otros. Van a ver el poder de Dios en el pueblo de Dios. Trayendo resultados, cambiando vidas de una manera real. Y no movió siquiera a otras tribus. Los mismos hermanos de Saúl. Y Saúl prohibía, estaba prohibido que hay el que ayudara a David. Y lo perseguía, y lo perseguía. Y sus propios hermanos de Saúl. Ahora, dice, se fueron en pos de David. ¿Qué cosas? ¿Se da cuenta? Dice, y empieza a mirar, dice, no eran muchos. No eran todos los ejércitos, dice. Y empieza a decir, el principal, Ayeser. Después Joás, hijo de Semay, Gabatita, Gesiel, Pelet, hijos de Asmabet, Beraca, Jeú, Anatotita, Ismaías, Gabonita, Valiente entre los treinta, más que los treinta, Jeremías. Uy hermano, decían, ¿quién son esos treinta? Yo tengo que ser más que esos treinta. Iban hambrientos de victoria. ¿Por qué iban? Dicían, si tú vas allá con David, te vuelves invencible. Yo quiero ser invencible. Y yo quiero ser invencible. Estos son los treinta, los mejores. Y yo quiero ser más que los treinta. ¿Se acuerda que cuando acá vio que su padre había superado a todos en maldad? La donación vino a Joao. Dice, yo voy a superar a mi padre mismo. En el lado errado. ¿Se da cuenta cómo crece la maldad? ¿Se da cuenta que antes era vergüenza que por ahí digan, fulano es un homosexual? No, quería que nadie se entere. La familia estaba avergonzada. ¿Pasado el tiempo? No, ahora es una honra. No están contentos. Avanzaron. Ahora ya no es una vergüenza. ¿Sí? Quieren exhibirlo ahora ya. No están contentos. Y cuando le exhiben, tampoco se ponen contentos. Quieren más. Quieren que las leyes los aprueben. Y cuando las leyes los aprueban, ese matrimonio, no se rinden. Quieren más que pastores los casen. Cuando los aceptan, quieren más que la ley les diga que pueden adoptar hijos. El mal. El mal. Quieren llegar a lo máximo del mal. Pero eso solo habla de algo. Hay un pueblo que quiere llegar a lo máximo del bien. Aleluya. Esa es la realidad. Vientos de victoria. Gloria al Señor. Entonces, dice. El versículo 8. También de los de Gad huyeron y fueron a David. Al lugar fuerte en el desierto. Es otra tribu, la tribu de Gad. Todos estaban con Saúl. Hermano, ¿qué es? Dos ciclos. Gente que años en el mensaje ha estado derrotado. Bajo el mismo mensaje de Samuel. Porque no entendieron su liderazgo. Se sometieron a su propio deseo. O al deseo del predicador o de la iglesia. A su propio conceptos. Pero cuando despiertan. Y van a luchar por el verdadero líder. Que es la palabra de Dios. De cobarde cambia su condición. De derrotado cambia su condición. Ese es el gran misterio. Humanamente parecía. David no me da nada. No saco nada de David. Voy a pelear por uno que no tiene nada. Pero que tenía. Realidad en ellos. Realidad en ellos. Tomaba lugar. Oh hermano. Era una realidad que tomaba lugar en ellos. Entonces de los de Gad huyeron. No podía decir. Saúl, ¿me das permiso para los cultos de David? Tenían que huir. No había forma de salir. ¿Se da cuenta? De los demás decían. Huyeron y fueron a David. Escucha, el lugar fuerte en el desierto. Dice, eran hombres de guerra. Muy valientes para pelear. Pero si con Saúl no ganaban ni una batalla. Ahora se van a David. Y eran muy valientes para pelear. Diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones. Ligeros como la gacela se lo abran a la montaña. El tan solo hecho de decidir. Y ambiente amado. Y Dios dice, por David. Todo cambiaba en ellos. Todo cambiaba en ellos. Aún no llegaban. En el camino ya cambiaba todo. Mire, mire. Dice. Ese era el primero. Y empieza a nombrar once. Si leemos el versículo 13. Dice. Jeremías el décimo. Y Maní el undécimo. Solo eran once. Eran multitudes. Pero esos once peleaban como que fueran millones, hermano. ¿Y sabe qué hacían estos once? Dice. Estos, dice. Fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. Tenían su ejército. Estos no eran solo soldados. Tenían su ejército. Eran capitanes. Gente con dones. Con recursos. El menor tenía 100 hombres. Tenían influencia. El mayor, mil. Un sueldo, un salario, una casa, carros. Todos lo dejaban. Qué raro. Huyendo del dinero. Huyendo de la popularidad. Huyendo de los salarios. ¿No? Huyendo. ¿Por qué te vas? Porque querían ser guerreros. Porque querían ser vencedores. No solo querían cosas naturales. Querían lo sobrenatural. Lo natural ya lo tenían. Y no les satisfacía. El creyente. Piénselo. Por eso dice. Hoy hermano. Las cosas naturales te van a apartar de Dios. Ellos ya lo tenían. Y eso no les satisfacían. El verdadero creyente. Hay una sed. Que puede tener mil carros. Y eso no les satisface. Que puede tener millones, trillones, davillones. Y eso no les satisface. Estos ya tenían. Eran generales. Tenían batallones. Tenían soldados. Tenían casa, carros, sueldo. Mujeres. Todo. Pero miraban y decían. Quiero ser victoriosos. Quiero lo sobrenatural. Quiero la unción que tienen esos. Y dice. Esto es bueno. Y dice. Y dice versículo 15. Estos pasaron el Jordán. Escuche. En el mes primero. ¿Sabe qué pasaba en el mes primero cuando pasó José? Se desbordaba. ¿Sabe qué? Que el Jordán lo único que podía abrirse era de una manera sobrenatural. Si no nadie lo pasaba. Allá en esos días. Para que el Jordán. Para que ellos pasen el Jordán. Tuvo que ser el arca delante de ellos. Abriendo paso. Pero con estos. O hermano. El Jordán. No podía detenerlos. Ellos. Ellos y el arca. Eran uno. Habían comido el libro. Ahora querían entrar en guerra. Aleluya. Aleluya. Estos pasaron el Jordán en el mes primero. Cuando se había desbordado por todas sus riberas. Cuando nadie lo pasaba. Estos lo pasaban. Oye. Si te ahogas. Entonces ya nos querían ahogarse. Nos querían perder. Nos querían morir. Querían la vida. Querían la victoria. Hermano. Y si fallas. Yo no quiero fallar. ¿Quién me va a obligar a fallar? Si retrocedes. Yo no quiero retroceder. ¿Quién me va a obligar a retroceder? Si eres tibio. No quiero ser tibio. Dios dijo. Lo que buscas hay a lo que pides recibes. No puedo ser obligado a lo que no quiero. Lo único que necesito. El deseo correcto. El anhelo correcto. El objetivo correcto. Y lo que buscas hayas. Lo que pides recibes. La puerta que toca se abrirá. El Jordán se desbordaba. Por todas sus riberas. Dice. Estos pasaron e hicieron huir. Once. Once. Iban con miles. Con Saúl. No podían. Pero aquí solo van once. Hicieron huir. A todos los del valle. Al oriente y al poniente. Ejército tras ejército. Oye hermano. Que hermoso. Once. Oye. ¿Y tu ejército de mil? ¿Tu ejército de quinientos? No está. Ahora estoy solo. Sin ejército. ¿Eh? Y se juntaban los once. Un ejército. De diez mil tal vez. Al oriente. Otros al poniente. Oh. Que hermoso. Esto es lo que queríamos. Aleluya. Aleluya. Esto es lo que deseábamos. Vale la pena. Aleluya. 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 La verdad que usted va a empezar a experimentar. Cuando antes le hablaban de nunca ser derrotado. De que el joven lleno del Espíritu Santo. Ser como José. La gente lo veía difícil. Pero esta gente ya no ve difícil. Lo sobrenatural. Ya no ve difícil. Lo sobrenatural. Ya no ve difícil. El mundo fuera de lo humano. Este es un mundo fuera de lo humano. Vosotros no sois de este mundo. ¿Por qué vamos a vivir como este mundo si no somos de este mundo? ¿Por qué no manifestar la realidad en lo que somos? Nuestro líder. Jesucristo se paró aquí. Tres años y medio de ministerio. Trae ahí tres años de vida. Y nadie pudo derrotarlo. Se fue invencible. Enemigos del mundo visible e invisible. Las mismas tentaciones que usted y yo. Si los mismos ataques. El mismo diablo. Los mismos demonios. Nadie lo detuvo. Ni la tumba. Ni el infierno. Nadie. Solo había uno solo. Pero después de un tiempo. Hay más como David. Aleluya. Esa es la profecía. Que estos días se está tomando lugar. Donde amará más que el real David. El real David era Cristo. Habrá más como Cristo. Pero para que eso tome lugar. Ellos están mostrando con hechos. No son pobres. No van por hambre. Tienen todo y lo dejan por eso. Aleluya. Hay gente. No me importa si tengo iglesia o religión. Si la gente me aprecia o no me aprecia. Quiero esa realidad. Donde me vuelve valiente. Para honrar a mi Señor. Ese es el entendimiento. Que debemos tener. Que debe tomar lugar en nosotros. Aleluya. Hicieron huir. Todos al oriente. Al poniente. Asimismo unos de la tribu de Benjamín. De Judá. Vinieron a David. Al lugar fuerte. David salió a ellos. Dicían. David hemos venido. ¿Sí? Ah bien. Que bienvenidos. No. Mire que sí a David. David salió a ellos. Cuando llegaban ya. Y les habló diciendo. Habéis venido a mi por paz. Para ayudarme. ¿Qué dijo Dios en Génesis? Es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. David es inspirado para hablar estas cosas. Porque ellos venían para formar. Para ser el tipo de la novia. Y la novia viene para ayudar a su novio. Al que lo ha rechazado. Al que lo ha menopreciado. Entonces le dice. ¿Has venido para qué? Para ayudarme. Para darme problemas. Para traer paz o problemas. ¿Para qué han venido? Oh hermano. Cuando venían a Jesús. ¿Eh? ¿Qué quieren? Decían. No señor. No. A los perros no hay nada. No voy a quitar el pan de los hijos. ¿Se da cuenta? El real David. Entonces dice. Eso le dijo a la sirofenicia. ¿No? Jesús. Dice. Habéis venido. A mí para paz. Para ayudarme. Si han venido para ayudarme. Este es el secreto. Esta es la hora donde nosotros queremos ayudar. ¿A quién? A uno. Para su reino de él. Porque él es el ungido para reinar. El único ungido para reinar. En el mundo de su pensar. De su desear. De su corazón. En todo el territorio suyo. Hay uno. Ungido para reinar. Jesucristo. ¿Para qué han venido? Queremos pelear. ¿Para qué? Para ayudarme. Oh hermano. Esa es la voz de Dios a usted. ¿Me quieres ayudar? ¿Sí? ¿Quiere ayudarle usted a la palabra de Dios? A tomar dominio. A tomar control. A tomar su reino. A él le pertenece el reino. De una manera. Ve usted legal. Porque él es el dueño. Pero dijo. Le haría una ayuda idónea. ¿Y para qué? ¿Qué ayuda necesita Dios? ¿Sí? ¿Qué ayuda? Él no va a hacer nada por tomar el reino. Solo viene Dios a revelarnos quién es el rey. Y habrá un pueblo que dice. Él es el rey. Y yo quiero que tome su reino. Y pueda pelear por él. ¿Se acuerda cuando se paró frente a Pilato? Hoy le dije. ¿Qué has hecho? ¿Por qué te han entregado? Porque no es mi hora. Pero cuando llegue mi hora. Mis servidores pelearían. Hoy no, dijo. Porque no es la hora de mi reino. Pero cuando llegue la hora de mi reino. Mis servidores pelearán. Y yo no sería jamás entregado. David rechazado. Pero ahora hay siervos. No lo busca. No le exige. Vienen a él. Porque no son. Dice el profeta. La palabra de Dios no se encuentra. Despierta en nosotros. El entendimiento de quién es el real ungido. ¿Quién es el que debe reinar? Y cuando usted ve. Leímos. Les mostré. La palabra de Dios es el novio. Es el verdadero rey que debe reinar en nuestra vida. Entonces le dije. Si has venido para ayudarme. ¿Qué es para ayudarme? Escuche estas cosas. En esta hora la vida cristiana. ¿En qué consiste? En tomar una decisión de que. A que Dios me ayude. No. En esta hora. Es tomar una decisión. De yo ser una ayuda para Cristo. ¿Se da cuenta? No fueron por salario. Porque David no pagaba nada. Pero ellos entendían. Las cosas no van a continuar así. Un día esto va a cambiar. Entonces dice. Si usted ha venido para ayudarme. Mi corazón será unido con vosotros. Más si es para entregarme a mis enemigos. ¿Se da cuenta? Si es hermano. Para manchar el testimonio del cristianismo. Dice. Sin haber iniquidad en mis manos. Ve a lo Dios. El Dios de nuestros padres. Y lo demande. Él pone juicio. Si no es para ayudarme. El Dios. Mi Dios se encargue de hacer juicio con ustedes. En esa hora. Jesús está mostrando. Ya no quiero tibios. Dijo. Lo vomitaré de mi boca. Ya no quiero cristianismo débil. Quiero pertaneros ayudadores. Al reino de la palabra de Dios. El rey invisible. Que los ojos no ven. Pero la fe lo ve. Aleluya. Porque la fe tiene otros ojos. Es el rey que está tomando lugar. Es el rey que se mueve. Es el rey que controla. Es el rey que nos inspira. El rey que produce el deseo. El querer. Y el hacer. Y no vamos a quedar con los brazos cruzados. Disfrutamos. Pelear por él. Hablar de él. Actuar por él. Aleluya. Pongámonos. Que hay algo que debe tomar lugar en nosotros. Un hambre debe tomar lugar. ¿Cómo tomó lugar en estos? No contentos con lo que tenían. Querían ser victoriosos. Tenían carros. Tenían todo. Pero no eran victoriosos. Y eso es lo que ha pasado en nuestra fe. Puede que muchos fueron victoriosos en el estudio. Otros en los negocios. Otros tal vez vencieron adversidades. Han construido su casa. Otros tal vez tienen su negocio. Cualquier cosa. En esta tierra tal vez venció. Y no la pasa mal. Y ellos también en lo natural. Habían logrado muchos de sus objetivos. Pero había algo donde querían ser victoriosos. Ve. Como soldados. A favor del verdadero rey. Porque ya por experiencia. Habían peleado por otros. Por otros reyes. Y no funciona. Querían pelear por el que si vale la pena pelear. Esa es la profecía para el verdadero Hijo de Dios. Gloria a Señor. Vamos ahora. Vamos ahora. Amado Señor Jesús. Queremos agradecerte. Esta oportunidad. Este pequeño tiempo que hemos pasado Señor. Enfocando nuestra atención. Nuestro corazón. En estas verdades. Gloriosas. Sublimes. Profetizadas en tu palabra Señor. Y líbranos. Límpianos de toda cosa que estorbe. Creerle a estas verdades Señor. Abrazarnos de ellas. Amarlas. Saber que son verdad. Y que van a tomar lugar. Y que es tu plan. Y tu voluntad. De llevarnos a esa realidad Señor. Así vemos a tu pueblo. Lo creemos Señor. Y si hay un mañana. No volverá tu palabra vacía. Del corazón de tus hijos Señor. El porque. Este escrito. Daniel ya lo vio. Que el pueblo que conoce a su Dios. Hará projeces. Vemos esto. Sabían quien era el Rey. Por Dios. Escogido. Y lucharon por ello. Y que realidad tomó lugar en sus vidas. Y esa es la realidad. A la que somos llamados Padre. En el nombre de Jesús. Con gran expectativa. Del efecto de tu palabra. En nuestros corazones. Te agradecemos por ello. Suplicamos Señor. Que tu gracia y tu amor. Envuelva. Señor. En esa atmósfera celestial. De respeto. De anhelo. A ti. A tu palabra Señor. De que. Lideres y llegues sus vidas. Que eso tome lugar en la vida. De cada uno de tus hijos Señor. Tus hijas Señor. En diferentes lugares donde estén. Y que cualquier ataque del enemigo. Pues Padre. Que ni ellos no lo acepten. Que se ha hecho polvo Señor. Por el poder y la gloria de tu palabra Señor. Y que cada uno. Pueda realmente disfrutar. La real. La realidad gloriosa. De luchar por ti. Oh Padre. La realidad de los soldados invencibles. Oh de aquellos que nunca. Aceptan la derrota. De aquellos que siempre vuelven victoriosos. Oh Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En la súplica. Y a ellos nos encomendamos. Muy agradecidos en el nombre de Jesucristo Señor. Muchas gracias por todo Padre. Muchas gracias Señor. Amén. Dios los bendiga hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Esos valientes que aman a David. Al Real David. Tienen corazones perfectos. Porque han sido perfeccionados por la palabra. Aleluya. Nuestro hermano Arturo. Nuestro hermano Arturo. Aleluya. Les voy a compartirles aquí en el mensaje. ¿Por qué la pequeña Belén? Predicada el 28 de diciembre del año 58. La profeta dice en el paro 120. Luego toma lo que David dice. Dice. Oh si alguien pudiera traerme agua de Belén. Dice. Ahora sus guerreros no podían interpretar. Dice su pensamiento. Pero hermano. Ellos lo amaban con todo lo que estaba en ellos. El menor de sus deseos era un mandamiento para ellos. Dice. Tres de sus poderosos guerreros sacaron sus espadas. Y se escabulleron dice del campamento. Y se abrieron camino a espada por 25 millas. En el paro 122 dice. Oh hermano. Me pregunto. Si los guerreros de hoy están dispuestos a abrirse camino. Dice. A través del formalismo. Dudas e incredulidad. Para refrescarse en la presencia del Señor. Y sus deseos. El menor de tus deseos. Si es África. India. Si es por la calle. Donde quiera que sea. El menor de tus deseos. Señor. Es mi mandamiento. La muerte no significa nada para mí. Mi popularidad. Lo que soy. Lo que seré. No significa nada. Señor. Solo para cumplir tus deseos. Esos son los guerreros. Que están parándose al lado de él. Si ellos me llaman. Aleluya. Si mi nombre es escandalizado. Si ellos me dan un puntapié en la calle. Eso no interesa. Tu deseo es mi mandamiento. Este es el real soldado. Aleluya. 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 Valentes Sus rostros como rostros de leones y de ellos con ambas manos Ellos estaban reflejando a los valientes desde el tiempo final Los valientes que armaban a David tenía corazón en pego Dispuestos a pelear y vencer para coronar a su rey Sus rostros como rostros de leones y de ellos con ambas manos Ellos estaban reflejando a los valientes desde el tiempo final Somos soldados invencibles Arruinaremos el reino de Adonías Porque tenemos la misión de coronar al rey al hijo de David Somos soldados invencibles Arruinaremos el reino de Adonías Porque tenemos la misión de coronar al rey al hijo de David ¡Aleluya! ¡Aleluya! Los siete predos nos están despertando Hasta entrar a la guerra Oh sí, conocernos como los conoce Y qué mayores horas podemos hacer Somos el ejército invencibles Los valientes de la vida ¡Aleluya! Tenemos un solo que vivo Hacia la brota de nuestro rey Los siete predos nos están despertando Hasta entrar a la guerra ¡Aleluya! Conocernos como los conoce Y qué mayores horas podemos hacer Somos el ejército invencibles Los valientes Los valientes de David ¡Aleluya! Tenemos un solo que vivo Hacia la brota de nuestro rey Somos, somos, somos Somos soldados invencibles Arruinaremos el reino de Adonías Porque tenemos la misión de coronar al rey al hijo de David ¡Aleluya! Somos soldados invencibles Arruinaremos el reino de Adonías Porque tenemos la misión de coronar al rey al hijo de David Los siete predos nos están despertando Hasta entrar a la guerra ¡Aleluya! Conocernos como los conoce Y qué mayores horas podemos hacer Somos el ejército invencibles Los valientes de David Tenemos un solo objetivo Hacia la brota de nuestro rey Los siete predos nos están despertando Hacia nuestra realidad Conocernos como los conoce Y qué mayores horas podemos hacer Somos el ejército invencibles Los valientes de David Tenemos un solo objetivo Hacia la brota de nuestro rey Somos soldados invencibles Arruinaremos el reino de Adonías Porque tenemos la misión de coronar al rey al hijo de David Hoy somos soldados invencibles Arruinaremos el reino de Adonías Porque tenemos la misión de coronar al rey al hijo de David Somos, somos soldados invencibles Arruinaremos el reino de Adonías Porque tenemos la misión de coronar al rey al hijo de David Aleluya Aleluya Podemos proceder a salir hermanos Vamos a salir de este lugar pero sabemos que no de su presencia Creyendo con todo nuestro corazón que somos de esos soldados invencibles Hemos venido todos derrotados sin la palabra Pero la palabra nos ha hecho más que vencedores Hay un secreto para obtener victoria Tener ese deseo de servir y cumplir el deseo de nuestro David Nuestro real David, la palabra en esta hora, Aleluya Podemos salir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!